Un rango de poli para que puedan sacar armas Que empieza, que empieza Que empieza Que guapo chaval Que tenemos Tenemos 100.000 cargadores Si eso fue Que a mi se me fue la pinza el otro dia Y 440 Bueno aqui tengo ficha de casino Se te puede ir la pinza Poniendo comida Se me puede ir la pinza poniendo comida No dejéis a nadie entrar Pero escucha cogemos ¿Podemos usar cualquier arma o no? De momento si Vale la cosa es ¿Roleamos personajes o vamos a fuego? Yo rolearía personajes Queda un minuto para el proximo reabastecimiento De armas Pacoji los dices Desde la Skyman Que te den Marbella que te den Si dime Full negro Y vente a comisaria Pero quien se ha llevado Todos los perritos clientes Quien ha sido Pero bueno Que no hay Quien ha sido la ratita Pero Pero si cuando llega Cuando he llegado yo Aquí había como 20 perritos clientes Y se han desaparecido Han dicho de levantar un minuto Lo digo OCC Lo digo OCC No puedo meter comida No no Comida solo puedes Solo puedes Comprar Madre mía Aquí he ido Mira esto La purga La purga Un cabrón Hay que Pero que me pasa en la vista Que guapo Que guapo No Que cabrón Que pasao Pero Mira mira Quemando armas y todo Como Ay para la hostia Que si que si Quemando huevo de armas Me ha saltado aquí un mensajito Dios 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 Si 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 Pues mira mira Ya verás No 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 Lo mismo no podemos usar El sniper eh Porque creo que no han dado Yo es que creo que no se puede Creo que eso le se puede Vale 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 Si si no mojáis armas Utilizad lo que tenemos Joder Cuidado Pero Pero escucha Eh chavales Pero tenemos silenciadores Pero escucha La Entonces Esto se puede usar Greco Si si Utilizad Lo que son los típicos No pero Pero digo la ametralladora Si hombre Lo que te han dado Los han dado sí Es que no se quien me han dado Vale y las armas Te han dado cóctel molotov Pan agua No A mi no Yo también tengo armas Y agua y mierda A mi no eh A mi no me han dado armas A mi no me han dado Ah si si Esperad que están dando Uno a uno creo eh No no pero a mi me han dado Solo cóctel molotov Bengalas y comida Que me han dado un AK Ay va la hostia Mira lo que tengo Ya estoy enme Ratatatatatatatatatata Eh Ratatatat regen Equipados pa' la guerra Puro personaje Hola Ya estoy aquí Te ponemos puñaduras Yo le he puesto Silenciador Eh Vamos con clase de prestig limitación Carroñero Pero no me mováis Una referencia nos la podemos activar todos Si tú eres del CNI creo que sí No, no, ella no puede porque es MS Vale, pues espérate Os pongo a todos los que seáis MS Os pongo el rango de policía para hoy Y luego lo quito No sé lo que nos han dado y lo que no Literal, eh Me pasa a mí lo mismo ¿Puedes mover a Sánchez que está arriba? Me imagino que el franco no, ¿no? Muchas felicidades, hombre No, el franco no Felicidades 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 Felicidades, no sé qué pasa No sé a quién felicitamos Felicidades Felicidades Ole Felicidades, vale, hijo Eso fue el cumpleaños del CNI Gracias Que no me mováis Vale, a ver, necesito reclutar a Peña Bueno, no me dejas sacar empuñadura No, tenemos que ir a la puerta No Eh, ¿sabes lo que pasa? Ese creo que no se puede sacar nada de los armarios ahora ya Los han capado No, no, ya no se puede, ya no se puede Claro, claro, los han capado Bueno, pues menos mal que he pillado todo, chaval Bueno, pues solo tengo 40 cargadores, eh Solo, ¿te parecerá poco? Yo tengo 150, eh Yo tengo 150 No, 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 ponte de policía No, hombre, pasa unos 10 Está lloviendo, que flipas, eh Ya has costado en paletos Estoy llegando a la ciudad Sí, pues es que tenías que haber entrado antes Cuidado Pero bueno, ¿me dejas salir o no? ¿Y aquí cuando caemos, caemos o nos podemos ayudar? Bueno, aquí Bueno No, no, no No nos podremos reanimar, ¿no? No, no se reanimó teóricamente, creo En plan Lo voy a subir íntegro a estar en YouTube, chicos Madre mía, estoy listo para matar Sí Ay, que ya no tenemos referencias No tenemos referencias, eh, cuidado Vale, es verdad No tenemos referencias, eh No hay referencias No, las han quitado No, 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 no No salgáis No salgáis A ver, sí, sí, en comisaría A ver, sí, sí, en comisaría, vamos Chicos, a ver, escuchadme, escuchadme Cerrad todas las puertas de comisaría No sabemos lo que está pasando Voy a intentar comprobar para sacar un blindado Vamos, fuera de aquí, fuera de aquí Vamos dentro, vamos dentro Vamos dentro ¿Qué tienen las puertas? Pues yo no las voy a tener Uy, tenemos blindados, chavales Venga, venga, adentro, 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 adentro Venga, vamos Hemos blindado Vale, las puertas de arriba están cerradas todas Vamos a los blindados Nos ha matado una ya, eh, bajando escaleras Escúchame, yo tengo... Es policías contra el resto de servidor, chicos Pero Franco, en teoría, no se puede No, 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 no No, no, Franco, no Solo las armas que te han dado Han dado un AK, una escopeta y una pistola pesada Para que lo sepáis Te lo juro, me muero ahogada Y molotovs Y molotovs, sí Y vengalas, creo Mira esto, mira esto Sí, sí De armas han dado pistola pesada, AK Y escopeta Para que lo tengáis en cuenta Pero una cosa, una cosa No nos deberían de dejar usar algo más Que van a... Va a venir toda la puta ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado arriba algo, eh? Vale, vale Tíncer o llance Escucha Ha explotado algo en la piso de arriba, eh Escucha A ver Canario Y si utilizamos esto para taponar ¿Quién es este? Aquel uno Está disparando arriba, está disparando arriba, eh Chicos, chicos Montaros en los blindados Y comprobamos la parte de fuera A ver Escuchadme Escuchadme Aprovechando que vengo de fuera Os hago un perímetro pequeño Vale, vale Jonacho, vente Venga, venid aquí Os digo dónde están Y vosotros nos aprovecháis Que sube detrás Por eso, canario Que alguien venga al blindado de atrás Al blindado de atrás Al blindado de atrás Que justo en mirar Y saco lado uno Sí, sí, por eso Podríamos usar los blindados, eh Que alguien venga aquí Ah No quepo Aquí hay hueco El blindado de atrás hay hueco El blindado de atrás Voy, voy, voy Un segundo Estamos todos en la misma frecuencia, eh Verás que Se queda Voy para allá Bueno, no, no Falta Que les deis Eh, movéis Arriba, Grico Da premisos y mueve Sí, sí Voy, voy, voy Vamos a uno Estoy dando comisaría Espera, espera Escuchadme No salgáis No salgáis Es Jason Vale, pero esperadme No le disparan al bebesito Chicos, chicos No dispárez, chicos Esperaros Vale, vamos a coordinarnos Porque no podemos estar disparando a todo Cristo ¿Vale? Claro, claro Vea, hay un vehículo Eh, yo soy yo el Lamborghini Sí, sí, pero el otro no Voy a entrar para adentro No voy a entrar para afuera O sea Pelearemos en zonas Vale, eh, no me lo coge A Jenny A Nicole Bueno, a nosotros Para médicos, ¿vale? O Chicos, escuchadme una cosa Nosotros tenemos que tener cuidado Para no dispararnos entre nosotros Pero a todo el que veamos Que no es Policía Le voláis la puta cabeza Compañero, compañero, baja No, yo creo que mejor A la gente que está dando botones ¿Qué pasa? Recordad Vamos a hacer Voy a montarla Vencidos de novia Calavero O lo que sea Eso Eh, me acaba de matar un tío ¿Quién? ¿El rosa? ¿El chaleco rosa? Sí Vale Dale, dale Vete que lo reviento Desde el coche Pero Os digo una cosa Pero es que han dicho Que en comisaría No se puede matar Ya Como que no Se puede, ¿no? No, no, no Va por zonas Han puesto que van a poner La zona que nadie mate Pues avisa, avisa de eso Chicos, una cosa Los tengo todos de amigos Chicos, una cosa ¿Puedo disparar Desde el coche? Os busco Os busco y aceptadme Mirando, ¿vale? Yo creo que va a entrar a todo Pero lo dirán, supongo Vale, pero una cosa ¿Se escucha? Sí, sí Sanse, cariño, dime ¿Podéis servirme alguno, por favor? Sí, creo que sí Todavía no Pero luego sí Creo que sí Vale, porque Pues disparando el coche Avisados Escucha, escucha Calma, calma un momento ¿Vale? Vamos a organizar esto un poco Las zonas designadas Son donde se puede disparar ¿Vale? Si a nosotros nos dispara Alguien A mí me suda la polla designada Nosotros nos abrimos fuego primero ¿Vale? Pero si nos dispara Le reventáis ¿Eh? Oida Vale, una pregunta Vamos a esperar Que está llegando Está llegando Dalia Para esto de la radio ¿Cómo se pone para pulsar Para hablar? En herramientas Cortés, me cago en tus muertos Arriba hay otra persona Que también está con policía Eh... Lo tienes que hacer en herramientas Elisa Te lo digo yo, Elisa, cariño Luego te vas a capturar Si eso nos movemos Vale Y ahí... En herramientas En pulsar para hablar Un segundito Herramientas, opciones ¿Quién es esta muchacha? Captura Hola Mátalas Y eso, o sea, o sea Y luego pulsar para hablar ¿Ha llamado a Ginny? ¿Te he hecho algo, Ginny? ¿Lo ves? Ah, hola No te había reconocido Joder Ya me muteo de aquí Pero es que porque habla mucha gente ¿Vale? ¿Ha llamado a Ginny o qué? Vale, cariño Vale, ¿Cómo va lo del tema? Que me voy a hacer por la radio Que como nerviosa Así que por eso me muteo, ¿vale? ¿Cómo va lo del tema De disparar de coche, chicos? Eh, pregúntalo Pregúntalo, Pachi Porque creo que se puede, ¿vale? A ver, se supone que Si eres el conductor Y estás parado Podés disparar Eh, el piloto Podés disparar siempre Vente al blindado ¿Dónde está el blindado? ¿Aquí fuera? En mi garaje Aquí estaba ardiendo Y oíste un blindado ardiendo Sí, es el nuestro ¿Cómo? Ah, muy bueno Vamos a ordenarnos en radio, por favor Vale, escuchad Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a intentar solamente Dar ubicaciones Y puntos de interés Y ya está Si nos están disparando El gritar Oye, me disparan desde tal sitio Y ya está Porque si no va a ser un puto caos, ¿eh? Desde el primer momento Ah, pero Habéis una cosa Hay gente que va de negro Como nosotros, acordaros Sí Sí, escúchame Intentad no separaros mucho De los blindados, ¿vale? Porque si no va a ser un puto caos ¿Estáis todos ya en los frugones? Sí Sí, arriba hay un chaval Que está con nosotros Y tiene que entrar en radio Y no puede Pues, eh Alguien que mover ¿Las referencias? Gracias No, no, no hay referencias No hay Las han desactivado Es cierto, no hay referencias Cabales, escúchame una cosa Ahora mismo tenemos A todo el puto servidor Contra nosotros Contra todos los que estamos En esta puta sala de PS A por ellos Escuchame Tenemos a toda Marbella Contra nosotros Hoy no somos la policía Hoy somos el Team 08 Hay un coche extraño Hay mucha gente que es el policía Eso siempre lo hemos sido Caraje, te entras Vamos a matar a todo Cristo Venga, vamos Vamos Hay gente ya aquí Vamos, va Cierra, cierra la cuerda Jason va a pillar desde ahí, ¿eh? Venga, vamos Vale, atropellar Vale, atropellar Yo me lio aquí a atropellar No, pero eso es un poco feo Con esta lecola Olvídate Vale, de una ¿Cómo va el tema de si muero? Pues supongo que hasta la próxima Eh, que va un coche con torreta ¿Qué es eso? Escúchame Mira, mira, mira Escúchame Hemos perdido uno Madre mía ¿Pero esto qué es? ¡Que un coche nos levanta todo! ¡Pero que he muerto! Pero Pero esto es verdad Escúchame Escúchame Voy a usar Voy a usar el francotirador, ¿eh? Te lo digo Sí, sí Cuidado Que me he enfocado ya ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos disparan atrás De atrás Escúchame Voy a usar el francotirador, ¿eh? Te lo digo Pero ¿por qué no cierran la puerta Los de atrás? Sí Estamos muertos, Pachi Muertes Y la barra esta no pasa Una menos ¡Jajaja! Mata un cuervo ¡Jajaja! Vamos a poner fuego, amigo ¡Él me revienta! Madre mía Estoy contigo aquí abajo Cortés, ¿eh? ¡Qué joyos, loco! ¡Qué joyos! ¡Chavala! Que es que no Voy a usar el francotirador Te lo digo, ¿eh? Eh, tenéis gente a la izquierda La barandilla ¡Eh! Yo he muerto Y el coche va solo, ¿eh? ¡Uno muerto! Escucha Tenéis gente la barandilla Agachada, ¿eh? Pero Y si muero, ¿qué hago? Espera Un minuto, un minuto te revives Un minuto te revives Ah, vale, vale, vale Y te vuelves invencible 15 segundos Así que si ves que alguien revives No mueres por eso Acordaros Vale, chicos ¿Dónde estáis? ¡En el garaje central! Trae, trae, trae aquí en medio Trae aquí en medio Nos vemos en el banco mejor En la plaza de... Venga, venga, venga Yo estoy muerto en la plaza de los cubos Vale Entro a la plaza de los cubos en medio, ¿eh? Es que no sé quién es Cada... Escúchame, escúchame Van con torreta Voy a usar el francotirador Yo me he cargado desde la torreta, ¿eh? Adoption de torreta Y reaparezco ¿Reaparezco así? Que no, que yo estoy muerto Ah, pues No, pues tienes que tirar... No, no, ya estoy, ya estoy Ya reapareció, reapareció Vale, estoy con la torreta aquí delante Yo estoy con Jason Soy yo, soy yo, estoy ahí Pero no hay nada Dios, que locura, cabrón Creo que me has matado tú, ¿eh? Uno ha batido No me he matado uno ¿Por qué me habéis ayudado? Eh, real, que tengo ansiedad Yo también Yo también Yo también Es que estamos en mal sitio Por detrás, por detrás Jason, Jason, detrás Detrás, detrás Pues si es que es normal ¿Cómo ponen la policía contra todo el server? Que nosotros podemos con eso y más Ha batido otro Jenny, pega la puñita Vale, me he quedado después Vale, me he quedado yo otro ahí, Jason Venga, vamos, vamos, ¿eh? Este fortín es nuestro, Jason Aquí no entra ni Dios Ay, mira Me han matado, Jason, me han matado A mí también me han matado No sé El Deadpool, a mí me ha matado El Deadpool, sí El Deadpool tiene varias vidas Escucha, pero teníamos esto Me han buscado las cuatro aquí, ¿eh? No, canario Vale, estoy subiendo, ¿eh? Lo que no sé es que vuelva a reaparecer en el sitio en el que he muerto y lleno de gente en herida No se puede, no se puede, no se puede No se puede Eh, ¿por qué no hacen que todo va contra todos? Porque es que con esta iluminación no se sabe quién es nadie, ¿eh? Es que yo he entrado contra todos No tiene, no tiene sentido ir contra la policía O sea, no, no, no Y si quiere hacer grupo No, pero si quiere hacer grupo es que hagan grupo, ¿sabes? Pero ya está Es que no se puede No se puede O sea, si quieren ir a por la policía Ya lo he puesto, ya lo he puesto por el chat Ya lo he puesto por el chat Que nos podemos encerrar en comisaría o algo, por lo menos Es que si no es imposible, es imposible, es imposible Casi no todos, dije, casi no todos Pero ¿cómo vamos a ir si nos han reventado los vehículos? Claro Pues te buscas Está Kenia rodeada de dos, tío Znamarra a aparecer Es que es imposible Vamos, Jason, vamos, vamos A blindar, blindar, blindar Me parece un poco inmortal, ¿eh? El problema es que el coche está blindado con pinchos que no puede hacer nada A mí me están campeando Nosotros tenemos un blindado Tenemos un blindado en garaje central ¿Recogemos a alguien? Es que sabes qué pasa Que si no... No, no, baja, baja, baja Vamos con esto, Jason Vamos con el otro Vamos con el otro Espera, Paco Es que si nos matan nada más a aparecer Mueres de verdad con dos minutos, ¿eh? Ah, pues jodido, vamos Sube, sube, a la torreta Sube, a la torreta Sube, a la torreta Sí, sí, pero ¿cómo se sube a la torreta? ¿Cómo se sube a la torreta? Dentro del vehículo Ahí va, ahí va Chicos, chicos, tenemos la MS Que saquen ambulancias Que saquen ambulancias Hay que ir a las ambulancias Voy a buscar Vamos, Jason, es nuestro Este zona, ¿eh? Un coche full blindado, gente Pero tengo rol de folie ahora Porque si no, no puedo sacar ambulancias No, no te lo han dado, creo Creo que al final no lo han dado Vale, vale, vamos Nos vemos en el hospital, chicos Sí, vamos Pero ¿cómo? Vamos al casino Jason y yo vamos al casino de una Estoy yendo por debajo Por la playa de debajo Donde está el parking Vamos, aquí no nos toro ni Dios Escúchame, yo me meto en comisaría Me suda la polla No, no, no Cuidao, cuidao Hola Vamos para ahí Pues aquí no hay nadie Cuidado Hay alguien que tiene el micro Que le petardea muchísimo, ¿eh? Yo me estoy tilteando de una forma Que voy a coger Mira, mira, mira 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 Hay alguien que le Hay alguien Por favor, por favor Hay alguien que le petardea muchísimo el micro Dale, dale, dale Me habéis robado Estoy yendo al hospital ¿Puedes seguir a uno, no? No, no Estoy rodeado en un barrio central No puedo salir aquí Réjalo, réjalo, réjalo Cristina, gracias por defendernos ¡Ay, me ha matado! ¿Quién me recone? Vete, vete, vete Sal, sal, sal Espera un minuto No No, no hay por ahí creo Que no te maten a ti Hola Arriba las manos Me quedo así como Sí, yo ya lo ganaría Dame un segundo Cuánto voltó a oficial Chicos, sacamos blindados Y otra vez para el casino Sacamos ambulancia Como ambulancia Da igual Lo que vosotros veis Está puntería Muerta Entras de piloto Entras de piloto Te quitas esto Vas a ser liguero Si pareces de ellos Está gol, detetivo Oh, Dios Anoche te nos han robado El vehículo Espera, espera Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa ¿Qué único me lleváis? Para no matar al que nos toque De negro De negro De negro Vale, vale Vale, ha abatido No puedo, no puedo sacarlo Espérate, corte No puedo sacar al conductor Quítate la ropa Corre Sácalo, sácalo Va Rápido ¿Qué? Es que me metízar Se iban Ha abatido otro ¿Ya estáis en comisaría? Estamos yendo ya Hacia el casino Ay, no he llegado Escúchame Escúchame Tenemos vehículo Con torreta, gente Tengo ambulancia ¿Dónde voy? Al casino Pero escucha Antes de llegar al casino Nos organizamos todos Y entramos a saco Vale, ¿dónde lleva La ambulancia entonces? Eh, al taller Super Canario, super Yo estoy reapareciendo Todo el rato Donde están los rosas Y no se van de aquí Me están mandando todo el rato Porque están literalmente Campeando Al spawn Escúchame, chicos Vamos al hospital ¿Vale? Quedamos aquí Y vamos todos juntos Pachi, ¿dónde coño Te están reventando? Ah, venís al hospital Pues nos quedamos en el hospital Estamos en el hospital, eh Eh, en el túnel En el túnel del casino Abajo Eh, ahí ¿Se puede poner el casco? ¿No, no? No, no, no No Pues es que han tenido un casco ¿Eh? Pues entonces ponte el casco A tomar por culo Vamos a ser tontos aquí nosotros Yo llevo boina Buenas santos La boina lo protege del casco ¿Qué pasa, Monse? En el hospital a tías desnudas Somos nosotras camufladas entre ellos Vale, vale, vale Soy yo la de la mula Vale, chicos, un segundo A mí me han dado una teta Un segundo El blindado lo caricia para vosotros Estamos yendo al taller de los mecánicos Estoy yendo detrás de ustedes Con la torreta Lo vemos Mis niños No Pasa, pasa Aria, no me dejes Volvemos al hospital Aquí seguro, con hecho Y a Iris también se le peta a Elisa Cuando hablan por TS Ay, es que esto no cuenta como muerte Vale Vale, vale, perdona, perdona Pero en dos minutos reaparecemos No, en un minutito Ah, vale, vale Tienes 15 segundos Tienes 15 segundos Ninguna habilidad Pero si te matan Está jodido Luego tienes que esperar un último Vale, hago mis aria, chavales Vale, pues Escúchame Voy a esperar a que revivan ¿Pero qué haces? Pero A mí me acaban de matar Pues vamos a comisar y nos cambiamos Pachi, ¿dónde estás? Vamos a por ti En el casino, en el medio Eso va a quien quiera Yo estoy en el casino A ver, vamos a comisar y yo tenemos un camión con torreta, ¿vale? Cuando estén en comisar y yo tenemos un camión con torreta, ¿vale? Avisen que vamos a llegar con la torreta, ¿vale? Estoy en el casino, loco Pero no gritéis por radio Claro, no gritéis por aquí Porque si no, loco Que nos habéis abandonado en el hospital y nos vienen hombres Bueno, pero es que no deberían estar en el hospital, deberían estar en el casino Yo estoy muerto en el casino Es que no paran de campearnos Vale, chill, chill, ahora, ahora, escúchame Chicos, es normal Claro Es normal que haya causas al principio Mira, aquí el coche, aquí el coche Sí, se están matando entre ellos Pachi, en tu posición Que estoy en el casino, yo voy a ver si... Ya, ya, estamos llegando Estamos llegando Pero estáis yendo al casino Una cosa, una cosa Vamos a recoger a Pachi Vale, vale, ya estoy en comisar y atacándonos Chicos, yo estoy en... No, no, en el casino En el casino Avisen cuando haya, que vamos a llegar con una torreta Uy, un canario ¿El canario? Dime ¿Al casino van con la torreta? No, 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 vamos a ir a la comisaría Cuando lleguen todos ahí a atacarnos Vale, ya estoy con o con él Pues cojo un coche, a ver si puedo ¿Alguien más queda en... Estamos llegando a los chachetes Nosotras... Ah, no, no, ahí no Venga, pues venga, vamos a comisar ya todos Nosotros queremos vestir de uniforme, eh Dándonos un segundito ¡Hostias! ¡Que ha negado! ¡La nieve! ¡Madre dios! ¡Y nieva ahora! ¡No nieva en ningún tiempo! ¡Me va a petar la mente! ¡Qué guapo! Sí, todo ya... ¡Qué guapo! Todo demasiado No, ya no te petarrea ¿Estáis dentro de comisaría? Que no es mibe, es cocaína Feliz Navidad y feliz año nuevo ¿Qué? Es una broma, coño Escoge Vale, es el 70 El 70 Yo estoy en la azotea ¿Será alguien que viene a tenerme campaña Que estoy solita? Canario, ¿vamos a nuestra azotea? Quizás podrían reforzarse con los admins Ya, bueno, pero... No sé vosotros Que voy a pillar aquí la azotea ¿Alguien si quiere venir? No, no, hay que ir al molinillo Molinillo Pero... Pero es que no entiendo esto, eh Yo tampoco No entiendo esto, tío No, las molestias se han hablado Vale, sacáis blindados otra vez Vamos, vamos Sacamos blindados nuevos Venga Vale, tres blindados fuera Venga, todos saco de miseria Y vamos hasta aquí La que se está liando, eh Sí, sí ¿Habéis salido ya hacia el molinillo? Negativo No, 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 no Estamos llegando al molinillo, sí Nos vamos a esconder Y cuando veáis que hay mucho follón Salimos Perfecto ¿Estamos o no? ¿Estamos todos en los blindados? No, no, no No, no, no Hay un montón de gente aquí Vamos para el garaje Yo estoy llegando al molinillo Tenemos un guamá blindado también, eh Vale, y saliendo los de los blindados Si podéis ¡Ah! ¡Pasa, pasa! En este blindado estoy yo sola Escucha, escucha Cuando veáis que están llegando al molinillo Avisadnos que vamos con la torreta Exacto Hay hueco en el coche, eh Hostia, igual no salimos de aquí, ¿no? Vale, estoy aquí, pero... Guay, mucha gente Sí, sí, salimos, sí Vamos Cuidado al pasar por delante de los que están Que han abierto el juego Pues es que no deberían Ya Pero, por si acaso Ya, hay gente que es que no Es que todo el rato cancea ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, espera, espera! ¡Tienes hueco ahí! ¿Pero si no hay poli aquí les están dando aquí? ¡Pues nada! ¡Vamos entre ellos! ¡Entre ellos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, salid fuera! ¡Venga, salid fuera! ¡Venga, venga! ¡Ven, Nicole, ven! ¡Oconer, ven! ¿Os habéis ido ya? ¡Llegamos ya! ¡No, no, no! ¡Venid, venid! Escucha, chicos Salid que tenemos tanquetas Estoy en un molinillo ¡Venga, salid fuera! Vale, estoy aquí Con el vestido rojo Vale, chavales Necesito un conductor aquí ¡Ay! Cuidado, que ha explotado ¡La hostia! Un cuesco No les veo, ¿eh? Espera, salgo más ¿Qué os queda para llegar? ¡Pero, pero, loco! ¡Pero, pero, no disparéis! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Dónde están? ¡Que no se me ha puesto un discurso! ¡Oh, Dios, Dios, por favor! El micro ese Me habéis reventado Conductor aquí en la tanqueta de esta Voy, voy ¡Ah, son ellos, son ellos! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Subir, subir! ¡Adiós, me llamo, subo! ¡Al menos, coño! ¡Me llevo a cerradillo! ¡Llévame, llévame! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! ¡Ah, Dios! ¡Joder, pero no disparéis! ¡Por favor, cuidado, no disparéis! ¡Al aire, al aire! ¡He visto un puto niño fantasma, eh! ¡Sí, yo también! ¡Que se asusten! ¡Pasamos por el molinillo! ¡Pasamos por el molinillo con la torreta, eh! ¡Vale, vale! ¡A ver si me subo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Team ejército! ¡Aaah! ¡Es una furgoneta gris! ¡Cógeme fuerte, Elba! ¡Aaah! ¡Corte! ¡Qué granos así! ¡Corte, te espero! ¡Corte, te espero! ¡A mí se me contiene el anime! ¡Sí, sí, sí! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Chicos, dónde estás! ¡Elba, ¿qué me has dejado? ¿Qué me has dejado? ¡No, viene a por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda por mí! ¡Corte, viene a por mí! ¿Quién es la que está desnuda? ¡Me quieren quitar el vehículo! ¡Me voy! ¡Huy, huy, huy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me pinchan la rueda, corte! ¡No! ¡Compra kits! ¡Vente y compra kits! ¡Voy, voy a comprar kits! ¡Voy a comprar kits! ¡Voy a comprar kits! ¡Volvemos! ¡Ah, vale! ¡Aguanta, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado que explota, eh! ¡Cuidado que explota! ¡Chicos! ¡Uy, qué dolor de cabeza aquí! ¡Ha sido buenísimo! ¡Oconer, ¿va usted conmigo? ¡Eh, ve al molinillo corriendo! ¿Va usted conmigo? ¡Sí, sí, voy contigo! ¡Vale, venga, vamos! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! La de gente que está muriendo, tú! ¡Cuidado, cuidado! Están ametrallando a todos los civiles ¡Ja! ¡Ese es nuestro trabajo ahora! ¡Qué guapo! ¡Qué locura esto, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡A fuego, eh! ¡Sí! ¡A valerse al vitor, proteger y servir, eh! ¡Venga, venga! ¡Servir y proteger, señores! ¡Servir y proteger! ¡Servir y proteger! ¡A toda costa! ¡Servir y proteger a nosotros mismos! ¡No! ¡Moder, pues es que no me dejan al fraco porque están llenos de cosas y no tengo espacio! ¡Servir y proteger! ¡Servir y proteger! ¡Da igual, da igual poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este es donde cae ahí! ¡Voy a ver que nos entramos al molino a muerte! ¡Están con tanque ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Conner! ¡Venga, vamos! ¡Aquí delante, Conner! ¡Aquí delante, Conner! ¡Está lleno de caláveres! ¡Volad, tú! ¡Delante, delante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Uy, perdón, perdón! ¡No, no, no! ¡Este es el otro! ¡Dios! ¡Deja que me suban! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oconner, mira, aquí arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí, aquí! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Conner! ¡No disparen una camioneta blanca con torreta con cara de fresón! ¡Detrás, Conner! ¡Detrás, Conner! ¡Donde? ¡Está lleno de cuerpos esto! ¡Dios! ¡A tomar por culo la novia! ¡Hoy no se casa ni Dios! ¡Vamos, vamos, para delante, vamos! ¡Dios! La casa es atropear a mi hijo de puta ¡Hija, puta! ¡Hija, puta! ¡Mirad el que ha llegado el trasero y lleno de cuerpos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Conner, es el siguiente! ¡Es ese, la atorreta, la atorreta! ¡Chabones, cuidao! ¡Maquiavera y con un tanque! ¡Llegan los recuerdos! ¡No, le maquiavera, hijo! ¡Es guerrero! ¡Pero, cuidao que explota! ¡Sí, sí! ¡Hostia, no! ¡Cuidao, cuidao! ¡La del vestido de roco no es una de nosotros! ¡Cuidao! ¡Soy yo, loco! ¡Pero no paramos! ¡No, no, esa no, esa no! ¿Esa era? Es que, es que no sé, no sé por qué nos ponéis. Madre, madre, madre. ¿Esa era una persona volando? ¿Se puede entrar dentro? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Sí, estamos nosotros! ¡Mira, aquí delante, cortéis, cortéis, delante! ¡Cortéis, delante! ¡O sea, cortéis! ¡O corren delante! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué locura! ¡Aquí, aquí a la derecha! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ese, ese! ¡Otro, aquí, delante, delante! ¡Aquí, delante, delante, delante! ¡Conner, conner, delante! ¡Buena, buena! ¡Hacemos buen equipo, Conner! ¿Dónde va, dónde va? ¡Echamos, vamos! ¡Hostia! ¡Que me has tirado del tank! ¡Qué locura! ¡Pensé que no había nadie dentro! ¡Me han reventado! ¡Ese era Mari Carmen volando! ¡Napol y truco! ¡No, pero que no hace falta, vamos! ¿Se puede subir? ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que se ha roto! ¡Ah, no jodas, mierda! ¡Que yo me he quedado en el morinillo, eh! ¡Estoy muerta dentro del vindo! ¡Creo! ¡Adiós! ¡No, compañero! ¡No, pero ¿a dónde vas? ¡Que me he caído sin querer! ¡Ay! ¡Está roto! ¡Hay gente de rosa a la izquierda! ¡Pero, ¿por qué me he caído otro rato? ¡¿Hace gente de rosa a la izquierda? ¡Están matando a los compis! ¡Te protejo, te protejo! ¡SOMOS NOSOTROS! ¡SOMOS NOSOTROS! ¡SOMOS NOSOTROS! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Me he cargado un compi sin querer! ¡Me han matado, cabrones! ¡Esto es la selva! ¡Uy, ya menos han estallado nosotros, cabrones! ¡Ay, me han atropellado un poste! ¡Yo no sé ni quién es quién! ¡Aquí, aquí! ¡Tenemos que pillar otra de estas, eh, corte! ¡No sé si vamos a poder ir! ¡Que no! ¡Pero, ¿por qué me matáis? ¡Pero que haces espadilla! ¡Pero y los tanques que van a matar! ¡He matado a espadilla! ¡Esto es Spiderman! ¡FELI! Vale, ya funciona el blindazo. ¡Miradme! ¡Ayude! ¡He escuchado a Robert! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay Spiderman! ¡Saca, eh! ¡Está muerto! ¡Yo quiero ser Iron Man! ¡Ese Iron Man! ¡El ojo! ¡¿Qué?! ¡Está bien! ¡Ay, miradme! ¡Lo siento, te he disparado! ¡Venga! ¡Todo miño, todo miño! ¡Yo también sé si queréis! ¡Coche, coche! ¡Pero quién va con un Monster Truck! ¡Pues no sé, pero lo reviento! ¡Pues ha sido un gran en todos los roles que he visto! ¡Todo buena gente hoy, ¿no? ¡Pero coño, cuídos en la purgada les duro! ¡Sí, sí, sí! ¡No tirad misiles! ¡Claro! ¡Como si es posible! ¡Si no tiene misiles! ¡Pues es que hay un tanque que me ha reventado con un misil! ¡Me la ha metido por el orto! ¡Hostia! ¡Ha salido una! ¡Tía, volando! ¡Esto es una locura, eh! ¡Tenemos que buscar reocuparnos, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, estaría bien, la verdad! ¡Madre mía! ¡Estoy sola! ¡No, Cortés! ¡Te he reventado yo! ¡Qué puta madre! ¡Sí, pero sí! ¡Hay una arriba, hay una arriba! ¡Hay una arriba! ¡Tenemos un edificio arriba, eh! ¡Pero echó para atrás, echó para atrás! ¡Ped full muerto! ¡Me traigo, echó para atrás! ¡Ay! ¡Cómo que la mamá! ¿Qué dice de mamá? ¡Era atropellado! ¡El bondad lo ha revivido! ¡Pero por qué revivir a mamá! ¡Padilla va contra nosotros! ¡Hay alguien que está diciendo algo de mamá! Eh, están reviviendo son simpiantes El niño de Amantium ¿Dónde necesitáis refuerzos? ¡Por qué loco! Todos somos de Amantium ¡Detrás del bolinillo! Vale, ya va contra nosotros ¡Chocos, hay un zombie! Ahora ha muerto el del monster ¡Hay un zombie! Muertos, muertos, muertos Escúchame, a tomar por culo Voy a usar el rebote Si estáis en tankers, bajaros, chicos O en las camionetas, bajaros, bajaros Vale, vale, vale Seguro, es que me he hecho una racha ya, eh Sí, sí, están diciendo Están diciendo que os bajéis Yo también estoy rodeado ¡Ah, pues sí, vamos! ¡Guau, guau, guau! ¡Estoy viendo un niño! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Que me da muy mal rollo el niño, tío Yo no puedo verlo, guau Nos han obligado a bajarnos ¿Loco volvemos? Es que no podemos, no podemos Dicen que nos bajemos ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos reunimos? Pues yo qué sé, esto ya es Esto es Afganistán ¡Vamos, corte, vamos! Chicos, al que va de azul Al que va de azul con una corona en la cabeza No le matéis, por Dios Es Gutiérrez infiltrado ¿Es Gutiérrez infiltrado? Sí, 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 sí lo es, sí lo es Nos metemos en un molinillo trincherados Creo que hay gente en el molinillo Podríamos, podríamos No, pero es todo Darnos tiempo, darnos tiempo para escondernos Uno muerto Hay uno en el tejado del molinillo Que está disparando Tejado, molinillo ¿Entramos al molinillo o qué, chavales? Fuertes en los molinillos Nos tenemos que hacer fuerte Arriba, 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 arriba Arriba hay gente, arriba y todo Todos contra todos Todos, todos, todos No, pero escucha Arriba hay gente, arriba hay gente Arriba hay gente en los edificios Cuidado los edificios arriba Estoy a la puerta Si alguien me puede recoger Es que estoy viendo Estoy viendo a alguien de una banda Yendo de policía Sí, sí Te le he dicho que había infiltrado Es que no puede ser así, tío Pero han dicho que era todos versus todos ¡Que tengo un niño aquí delante! Por favor, que dejen salir el puto niño, tío Avisa, hay un niño espíritu Matadlo Sí, sí, sí Le dispara y no hace daño, eh Me escucháis Que han dicho que era todos versus todos Pero que no, que no Que si no es imposible Pero si nosotros queremos aliarnos Ellos tienen equipos también Exacto Exacto, sí Pero van con casco los guardos, eh Voy a la puerta, voy a la puerta A cubrirme Yo también, yo también voy a la puerta Matadlo Eso es, chavales, podemos ir juntos Pero vamos dentro del molinillo Nos entrincheramos y ya está Estoy en el molinillo Todos tenemos enemigos, eh Vale, voy dentro Muerto, muerto, arriba, muerto, arriba Que padre, ya me mate, eh ¡Dogan! Madre mía Entro al molinillo, entro al molinillo Por la puerta de atrás Por ahora no hay nadie No, pues yo entro por la de adelante Nosotros no podemos avanzar, eh Estamos aquí entrencheraos Estamos dentro, estamos dentro Tienen por todos Yo voy ahora por la puerta de atrás, eh ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Avanzo! Quien vaya a entrar al molinillo que avise Uno ha batido en la puerta Voy, 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 voy Y voy por la parte de atrás, eh No, no, estoy entro por delante Estoy entro por delante ¡No te mato! Hay el enemigo por la puerta de atrás Estoy entro, estoy entro, estoy entro Entro por delante, entro por delante, eh ¡Que me revientan! ¡Dios! Madre mía, que locura Estoy apuntando a la puerta Por si entra alguien Aquí, 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 fuera Voy por detrás ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Hay que cubrir arriba, vamos ¡Ayuda! Yo estoy arriba Por detrás Uy, que susto No, no, a mí no me matéis Un poco de paz ¡Uno muerto! Ya, ya, ya Estoy entrando O sea, estoy entrando Lo... Venimos aquí Vale Ropa se puede comprar Porque yo voy a por un casco, eh ¡Entra, entra, 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 coño! Cuidado, eh Soy yo, loco Uy, 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 uy No veo a nadie Déjame Escucha, déjame, déjame Déjame, déjame Vale, vale, está en el fondo A la izquierda Lo haces para que no disparen Lo haces para que no disparen Eh, vale, estoy yo fuera, eh ¡Compañoso, famoso! ¡Hotia! ¡Que nos dispara un poli! ¡Que nos dispara un poli! ¡Que nos dispara un poli! ¿Dónde? Estoy aquí vigilando la puerta Es que uno es infiltrado, eh Pero ¿y por qué se ponen de poli? Porque hace gracia, hace gracia ¡Un momento! ¡Uno muerto! ¡Danos lo que te vio! 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 ¡Otro ha muerto! ¡Ah, no! ¡No ha muerto! Porque no sé por qué Pero no ha muerto Vale, le he matado a uno que había afuera ¡Otro escopé a Tani! ¡Ay, cuidado! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Le reventamos la cabeza! ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo estoy aquí abajo, eh! ¡Cuidado! Voy, voy, voy a mirar atrás ¡Ha cambiado la ubicación, eh, chicos! ¡Pero es que no van a reventar, eh! ¡Escucha! ¡Entramos a fuego! ¡Me he hecho mañana el juego! ¡Entramos a fuego y ya está! Tenemos que... No, tenemos que agruparnos y salimos juntos al taller, ¿os parece? Eso es Esperad que me despierto Vale, se animan por detrás mejor Vale, vale Cristina, ¿dónde estás? ¡Estoy detrás del molinillo, nene! ¡Entra dentro, entra dentro! ¡Acabo de ver a uno! ¿Qué? 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 ¿Quién está en el molinillo matándome? ¡Acabo de ver a uno! Chicos, chicos, no disparen, no disparen De payaso, y en el techo Te están atropellando y todo con el coche, tío A ver, chavales, hay que cambiar de... Van con el casco también, van con el casco Sí, pero hay que salir juntos Sí, sí, todo el mundo va con el casco, eh, todo el mundo Voy a ir a por casco, voy a ir a por casco Venga, vamos, vamos, que vayan a justo De verdad Vamos a... ¡Jéme, entró uno! ¡Jéme! ¡Ha entrado uno! ¡Ha entrado uno! ¡Esta posición negra! Pero dejar, dejar, dejar que se vayan, chicos Dejar que se vayan, dejar que se vayan Dejar que se vayan, porque si no es imposible Pero... ¿Pero vamos a salir o no? ¿Quién es uno detrás, Chris? Yo me voy ahí ¿Salimos ya uno? ¿Dónde estás, corte? Yo para abajo, en un aparcamiento Vale, voy, voy, voy A ver, vamos todos juntos, vamos por detrás Vamos Está alguien Cuidado la parte de atrás, que hay gente también A ver, ¿alguien puede encontrar un poste por aquí? Ayúdame, que tenemos que llevarnos a las cimitas No, no les puedo tirar, tío Me parece que el H se siente mejor después de ayer Sí Menos mal que te tengo aquí La inercia ¿Por qué una cosa? ¿Por qué no nos dividimos en grupos? Porque esto es un caos tan daño del mismo canal Coger a compañeros, coger a compañeros Pero cojan coche, es que no tenemos coche Pero que es que yo estoy saliendo He aparecido dos veces Y me han matado dos veces atropellándome Entonces no puedo hacer nada ¿De dónde sacamos un coche? Un pollo, un pollo, un camión, va atropellado ¡Pierda! Está Deadpool Deadpool no muere Deadpool, muere aquí Tengo un coche Deadpool no se muere Pero no muere, no muere, no muere Los cascos no mueren, los cascos son tochos Pero que le he pegado con el revólver y mi K2 Joder, tío Pero de qué está hecho el Deadpool este, tío Yo voy a comisaría por un casco, eh Así os lo digo No, no, Deadpool tiene el god, eh Deadpool tiene el god Vale, pues ya estoy en la puerta del molinillo ¿Me recogéis? Y en Skidman también ¡Ay! ¡No, collas! A mí también Vale, Deadpool ya no tiene el god Me imagina el chocho del sustito ¿Dónde va? ¡Joder! Un coche Otro muerto Haciendo poli-jumping Es que no sé quién está matando todo el rato aquí, tío El Spiderman no muere, ¿no? Tío, es que dicen ¿Quién está matando en el molinillo? Pero es que nos están reventando Yo no sé quién está disparando Pero es que nos están reventando, llaval Te hemos cruzado Venga, vamos Yo no puedo Espera, espera, espera Tengo coche, corte, te recojo ¿Dónde estás? Ah, vale, mira, tengo Estamos en el parking 2 Sube, sube, sube Sube, 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 sube Chicos, espérame, por Dios Tengo un hueco ¿Quién viene? Yo tengo un hueco también Yo no, espérate Yo si reviviese iría Pero es que no revivo ¡De la entrada, polinillo! Voy, voy, voy ¡De la entrada, de la entrada! Estoy de rojo Pero no te veo Nada, ya estoy lleno, ya estoy lleno Métate en un alentero, rápido ¡Corre, que viene este! ¡Que nos va a matar! ¡Puedes irte, puedes irte! ¡Puedes irte! Me han pillado en un blindado los papasitos Y nos han matado No No, quiero que no revive nadie ahora Escúchame Yo me llevo a 5 personas a por cascos primero, eh Yo estoy aquí sola Yo voy ahora a por cascos Yo no tengo pasta, lo he sacado todo Estoy en una tienda, voy a comprarme uno ¿Dónde es la habitación nueva? No, no se puede abrir el armario A ver, chico, ¿dónde nos vemos? Tarchez, ¿no te puedo revivir? Ya, ya estoy, ya estoy Vamos, coge el coche ¡Vamos, vamos! ¿Dónde es la habitación nueva? Vale, ya estoy, ya estoy ¿Dónde nos vamos, Tania? Tengo un coche, ¿quién queda en el molinillo? Eh, te lo digo, Lesslie ¡Lesslie! Sí, vale el molinillo, pero esto Es en el taller Pero vamos a por cascos al final Y nos reagrupamos todos, ¿o qué hacemos? Venga, vale Pero es que no se, yo creo que, ¿se puede cambiar? Yo tengo ya el caco, me lo acabo de comprar Voy a sacar los chalecos también, eh Yo voy a ir con 5 o 6 chalecos No puede Aunque no se puede abrir Chicos, nos vemos en la tienda que hay cerca del motel ¿Alguien me ha dejado 20 dólares? No sé A ver, entonces, ¿dónde decías que nos veíamos? En cualquier caso, es que esto es... No, 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 no Escucha, ¿qué está pasando aquí? A ver Venid a unos cuantados a otro canal y estamos más chilling repartidos ¿Sabéis? Si veis gente de policía no los matáis Pero es que en este canal es un caos Por lo menos con mí, eh Sí Yo me voy a 10, que se va a alguien que quiera Voy, 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 voy Yo solo, pues me quedo solo, adiós Hola Hola ¿Me saludas? Y además hay gente que le va mal la voz, tío Le está petardeando todo el rato Mal momento, ahora Joder, no ¿Por qué? ¿Por qué, Jota, por qué? Escucha, ¿dónde tenemos que ir? Yo estoy en la tienda ¿Qué casco del bueno? No, hombre, no Ah, mira, ni tan mal, tú Guau, me arrebentan Robo un coche para irme ¿Estáis en la tienda esta de ropa? Es en gafas, chavales, es en gafas Es en gafas, ¿sabes esa máscara? Hostia, que somos muy pocos aquí La de la inmortalidad en la cabeza Ah ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En gafas? ¿Cuál de ellas? Pues os lo digo ¿Qué talla es? La 111 La 111 En gafas Creo que es esta, eh Juraría que es esta No lo tengo muy claro, eh ¿A quién lo pruebe? ¿En tu vida? A mí no, hijo de puta A ver, espera, otra vuelta ¿Te he hecho daño? Eh, sí Bueno, sirve Que no sirve, no sirve máscara esa, eh Bueno, ¿qué más da? Venga, atopi ¿Qué más da la puta máscara? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué le den por culo a la máscara? 111 gafas No va la máscara, eh No va Pero cómprate un casco Soy la Jenny ¿Reco? Dime, Eva Cómprate el casco Hola, Álvaro Que eso no para, mira, mírame Voy ¿Has visto? Hostia Pues se nos pira Que no es ahí, eh Que eso no es ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es? A ver, dinosla Yo qué sé Yo voy así ¿El casco cuál es? Yo voy así No sé, yo voy No sé Venga, vamos ¿Qué más da? Vamos Venga, vamos a dar de hostias Chavales Vamos a darnos de hostias No, no es el último día Pero casi Ah, pues ya, joder Pues nada, gafas y casco ¿Se puede atropellar o no? ¿Se puede atropellar o no? ¿Corte? ¿Dónde está? A mí me han atropellado Claro, vale, vamos Vamos, venga Este es de aquí detrás Vámonos ¿Dónde te vimos? ¡Para, para, 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 para aquí! ¡Por Dios santo! Necesitaba tranquilidad, eh ¿Pero está con nosotros en el TS? No, no está, no está Vamos, vamos, rico Vamos, vamos ¿Paco, tú dónde estás? Eh, arriba O sea, en donde el taller ya Estamos llegando Estamos llegando Uy, vale, escopetazo a mí, tío ¡Doble kill! ¡Aaah! ¡Doble kill! ¿Paramos aquí, eh? ¿Paramos aquí? ¿Vamos subiendo o qué? ¡Ayúdame, por favor! ¡No te mato! ¡Ha reanimado uno junto! ¡A por esa! No, 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 no Eso está feo Pues está feo y lo han matado, eh Digo, esto es feo que se levanta en mi cara ¡A la derecha! Eh, no sé quién es poli de lejos, eh A la derecha hay uno, a la derecha hay uno muerto Arriba, arriba de la colina Están todos los rosas, eh Otro fuera ¿Ese está apareciendo, chicos? Hay mucha rosa aquí abajo, eh La purga No, no, es mi... Yo lo he cogido para ahí Voy con el revólver, espera Oye, aquí hay un pavo que no se muere ¿En la colina? ¿Qué? ¿No ha muerto? ¡El aristo! ¡Muerto, aristo! ¡No! ¡Hay alguien que va de Batman! Eh, no Escúchame Cortés, ¿tienes revólver? No Vale, yo tengo revólver Si te pillas uno, pégale tiros al cuerpo ¿Por qué nos mató? ¿Pero por qué me mató una compañera? ¿Por qué me matan? Creo que voy a cargar que ni agua, dios, no No sé quién es Pues nada Vale, vale ¿Qué me mató tú, cabrón? A mí me ha matado uno de vosotros Yo no sé a quién he matado ¡Muerto, aristo, burlo! ¡Muerto, aristo, burlo! ¡Muerto, aristo, burlo! ¡Muerto, la máscara! Sí, sí, pero yo con el revólver Le doy un tiro al cuerpo ¡Muerto, muerto! ¿Qué te da esa comisaría? ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! No sé a quién he matado Es que nos están notándose entre nosotros Porque creo que con el casco no nos enteramos A mí me están matando todo el rato a una compañera Es que a mí me ha dado Sara dos veces Bueno, una vez, pero va a ser dos si me... Yo voy tirando para comisaría, ¿eh? Nos subimos arriba en una paja de ahí Esperense, esperense, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que yo tengo que ir a la paja de ahí ¿Pero qué hace? Vale, vale ¿Dónde está...? ¿A comisaría andando? Sí, sí, sí Yo tengo un coche por aquí En la parte que hemos entrado ¿Dónde estáis? Aquí viene alguien corriendo Eh, sí, soy yo, voy Yo, yo, yo Va, los dos, vale O sea, es que no entiendo Y van a ir para abajo Es ese que está a la derecha, creo Flaca, ayuda Que no disparéis ¡No disparéis, no disparéis, no disparéis! ¡Madre mía! ¡No, no, no! Que siguen y siguen Estoy rip, ¿eh? ¡No vienen, no vienen! No sé, me han tumbado ya ¿Dónde te dejo? Hola, Iván, vamos a comisaría Sí, sí, estamos la tos Y no soy Iván, soy Pache, ¿eh? Hemos bajado, hemos bajado Da igual, eres Iván Venga, vale Vale Lo que pasa es que con la moto esta de mierda Igual no llegamos Que cuando vuelves a estar A ver, a ver Te bajan del coche, chicos Llegando, llegando Vale, vale Nosotros estamos entrando para atrás, ¿eh? Vamos Vale, vale Mejor esto, ¿no? Sí, mucho mejor, Iván Vámonos Iván me pica la nariz y no pasa nada No, no, porráscate Tráscamela con el arma Sí, espera ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos en comisaría? Comisaría, comisaría Yo voy a subir arriba Y no voy a bajar ahí, ¿eh? Yo llevo un papasito en el coche ¿En serio? Sí Nos hemos hecho amiguitos Cuidado de papasito Estoy entrando por atrás Y voy a subir, ¿vale? Aquí, aquí Yo también estoy llegando ahí atrás Gracias Hay un coche en la puerta trasera, ¿eh? No, hay un Monster Truck Soy yo, soy yo, soy yo Pero ¿por qué le mató a otro compañero? ¡Tío! ¡Voy a un pleno nervioso! Hay gente dentro Bueno, hemos ido a un canal Y no te estoy escuchando Ya lo siento Estoy escuchando hasta música Con eso te lo digo Hay gente dentro Espera, espera Que voy con la escopeta Price este te la guardo, ¿eh? Ya no puede ser igual contigo Te quiero Channel Switch Nos quemo los reals aquí, ¿eh? Que me ha matado Price, tío Pensaba que se iba Vale ¿Quién tiene esa música? A mí me ha matado Price Estoy subiendo el techo Estoy subiendo el techo Estoy, estoy en la parte del helicóptero Voy a intentar entrar a la comisaría, ¿eh? Vale, voy para la parte del helicóptero Uno muerto Otra vez Me cago en tu estampa Price, dos veces ¿Por qué me ha matado? ¿Pero y esta música? ¿Qué música? ¿No escucháis música? No Yo sí, yo sí Aquí alguien se ha metido en rap, rap Lo que sea esto Pues ten cuidado que no tenga veneno Ya, ya, por eso Otro muerto Estoy subiendo el rebelto, ¿eh? ¿Hay alguien arriba del doyado con vosotros? Yo estoy arriba con Vega y con otro más Vale, vale, estoy subiendo yo, ¿eh? Me he cargado otro Otro muerto Vale, vale, sal, sal, sal Encierra el rebelto, vale, vale Otro muerto Otro muerto Otro muerto Coño, mani, no camión, un moto de peña Me he bajado cuatro Otro muerto ¿Eh? ¿Tenemos gente aquí arriba? No lo sé, pero a mí me han disparado arriba, ¿eh? Pero yo es que no sé Yo no sé Hay una compañera que entra a comisaría Con un payaso y le deja entrar También te digo vaya malo Chavales, yo miro a la puerta, ¿vale? Pues buena pregunta, no lo sé Los argentinos, creo Es radio, creo, ¿eh? No es radio, no, ya te lo digo Me están reventando del edificio de enfrente Buenas tardes Ayuda, no, no, a mí, no, a mí, no, a mí Es imposible, tío Ya, 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 es una puta mierda La podrían quitar, tío Vale, vale, reaparezco ¿Por qué abre las puertas? Buena pregunta Cuidado, ¿eh? No nos demas Uno muerto Está muerto la jalera ¿Por qué le acabo de dar a uno y no muere? Pues igual ha reaparecido Dando mucho moría Pero Pues nada, tío Le meto cuatro jopetazos y no muere ¡Fuera, venga! ¿Qué más quieres, papá? ¡Oba! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué es esto? Oh, no, el color este otra vez No, por Dios La comisaría es nuestra, papo ¡Venga! Voy a azotear, ¿eh? Han entrado, ¿eh? Han entrado Oye, ¿podemos usar sniper? Vale, vamos a lo de la gana, tío Si la gente paga lo que quiere Pero, ¿quién está tirando molotov? Hay No, no Es que hay una compañera Que está tirando molotov A los cuerpos de los policías Que ya están en el suelo ¡Va a ver, Dios! ¡Tú, tú, tú! ¡Eva! ¡Toma! ¡Vente! Oye, oye No muerto No tira, no tira Bengala aquí arriba ¡Hibujones! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién es? ¿Quién es? Si está arriba aquí Tirando bengala Esperarse, por favor Esperarse No muerto Otro muerto Sí, hombre salinas Sí, hombre salinas Ahora mismo Otro muerto Escucha, Greco He visto el rato Sí, hombre salinas ¿No? Yo también he escuchado Sí, sí, sí Madre mía Otro farañí Están llorando, ¿eh? Están llorando por la ayuda, ¿eh? Ay, me da igual Qué día lo quieran Y estoy matando He venido a ganar Esto es una locura ¡Puños a puños! Han venido a nuestra comisaría Y se creen que vamos con nosotros ¿Qué pasa? ¡Aaah! Las putas escaleras de mierda estas ¿Quién me he quedado atascado? No muerto A la derecha, a la derecha En el parque de la derecha Arriba, papasito ¡Voy, vas! ¡Aaah, mía! ¡Que me está hablando el niño! ¡Hala, ya estoy arriba! ¡Venga, uno menos! ¡Buena, buena, buena! Había una tía también, ¿eh? Sí, sí, había una tía Había una tía Había una tía ¿Habéis visto el teletransporte? Vale, la tía ha muerto ¡En el edificio, en el edificio! Jota, mira dónde estoy disparando ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, voy Te lo fundes Es que nos paran de mover, sí ¡No, me peones, ni paso! Malardo Escúchame, me ha tomado más con el revólver que con el francotirador, ¿eh? Te lo digo Pero que estoy aquí, ven, ven, ven pa'cá, ven pa'cá Tú, fuera, que no es contigo ¡Ah! ¡Hay uno aquí! ¡Ha subido uno, ha subido uno! Esperad, que os hago un pece Un pece de rana en el momento ¡Han subido un pollo! ¡Han subido más! Vale, vale, no suben, no suben, no suben Con escopeta y todo, ¿eh? ¡No suben! ¡Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo! ¡Tíralo, cogerlo y tirarlo! Es una locura esto, ¿eh? Pues no sé si me cagó un compañero Pero se ha quemado el primero, lo siento Tengo gente aquí, ¿podemos sacarlo, podemos sacarlo? Sí, sí, échalo, empújale ¿Qué me ha dicho Petrusco? ¡Que me han quemado, no! Me voy a ver la segunda parte, luego Muy bien, Álvaro Han subido, ¿eh? Al tejado ya Aquí detrás hay uno ¡Es que hay uno, hay uno! Tenemos que tirarlos, tenemos que tirarlos ¡Creco, tenéis que tirarlos del edificio, eh! Si no, van a seguir aquí No puedes dormir, me tomo un parazo ¿Me quieras, por favor? ¡Voy a ver, pero que está llegando aquí! ¡Pero qué! ¿Qué se oye? El niño Pero que hay uno con una mochila propulsora ¡A batida, a batida, a batida! Hay que tirarlos del tejado, ¿eh? Cargarlos y para afuera Nosotros en el tejado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No muertes! ¡Cómo! Tienen la máscara, ¿eh? Que no les matan Escúchame, enfrente de la comisaría tenemos... ¡Es imposible matar a eso! Ya, ya, es imposible, están muy lejos ¿Quién tiene un francotirador pesado? Que no, que no ¡Oconer! ¿Dónde tiene el francotirador pesado? ¡Lo necesito arriba! Están disparando desde enfrente, ¿eh? Creo Sí, pero tienen las máscaras invencibles ¡Panto, que me voy a dar tiento! ¡Oconer, ¿me escuchas? Sí, sí ¿Puedes subirme el francotirador pesado? No, no, lo estoy usando Pero pues sube arriba Que hay gente con máscaras invencibles en un edificio Y no les puedo matar, te tiro a la cabeza ¿En el de donde nos colocamos nosotros? Eh, no, al otro lado ¡Qué locura! Sube y lo reventamos desde aquí ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! ¡Unos muertos! ¡Empezamos a limpiar desde abajo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡El niño! ¡Joder con el puto niño! ¡Mata al niño ya, por Dios! ¡Cargarse al niño! Ojalá alguien se lo cargara Oye, ya no dan... ¡Eh, un niño aquí arriba, un niño aquí arriba! ¿Ves qué haces? Dirección noroeste ¡No, pero un deseo, vamos a otro sitio! ¡Cuidado, cuidado! Sí, hay uno ahí arriba, hay uno ahí arriba, ¿eh? ¿Pero dónde? Si no lo veo ¡Uuuh! ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Dios! ¡Vete ya antes de que te peguen un tiro, coño! ¡Uuuh! Ya no sé quiénes son nuestros y quiénes no Los que estén fuera de la comisaría los reviento, ¿eh? Escúchenme, los que estén fuera de la comisaría los reviento ¡Vale, vale! Dejad, dejad de disparar, dejad de disparar, dejad de disparar ¡Vámonos, vámonos! ¡Au, paí! ¡Vaya por fuera, chicos! Vale, hay que ir al pierre ¡Pare, pare, pare! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Para, para, para! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No se acaban! A ver, a ver, lo veo que tienen la escalera Todo el mundo fuera ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos relajarse! ¡No disparen! ¡No, no, no! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Que sabemos que quieren matar! ¡Unos la tiramos para acá, arriba! ¡Unos la tiramos para acá, arriba! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vámonos para abajo a los coches! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy bajando... ¡Vení, vení para los coches! ¡Estoy bajando! ¡No, no! ¡Yo voy con cuatro ya para ir rápido! ¡No, no! ¡Vais al garaje! ¿No? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pollo! ¡Eh, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Pero no disparéis aquí dentro! ¡Que vamos a cambiar, chicos! ¡Han sacado ochenta blindados! ¡Está con uno cuando se muevan! ¡Venga, vamos! ¡Nosotras, las jefes! ¡Ah! ¡Y somos cinco! ¡Podemos ir los cinco en el blindado! ¡Venid para abajo! ¡Venga, vamos! ¿Dónde estás? ¿En qué blindado estás? ¡Aquí abajo, esperando! ¿En qué blindado estás? ¡Por favor! ¡Yo voy a sacarlo! ¡Tengo una sacada! ¡Ah, no, no! ¡Es que no se puede usar blindados, eh! ¡Mira, abajonazo! ¡Que estoy esperando a los compañeros! ¡Que dice que ahora me cogen! ¡Es que no puedo sacar nada! ¿Me puede disparar? ¡Estoy un poco tocado! ¿Me puede matar, señorita? Creo que no se pueden usar blindados, ¿no? ¿Dónde estás que voy? No, no, estoy aquí, estoy quieto, pero es que no... ¡Hola! ¡Que alguien me mate, por favor! ¡Alguien me puede matar! ¡Suban, suban, suban! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, corrupto! ¡Espero, espero aquí! Bueno, no, estaría muy guapo... ¡Es que hay mucha gente aquí! ¡Es que no se mueve! ¡Ah, que sí! Estaría muy guapo ir en nuestro coche, pero no funciona, señora. Venga, vamos. ¡No va! ¿Matamos a todos los que nos echan de aquí? ¡Ya, amor! ¡Que no, que no, que no! ¡Déjales irse, déjales irse, déjales irse! ¡Y si no, va a ser un caos! ¡Y pillamos a uno robado y ya está! ¡Venga, vamos, sí, sí! ¡Ya estoy saliendo! Tengo aquí un blindado, tengo aquí un blindado... ¡Ah, bueno, pero no se puede ir ahora! Estoy en la parte de abajo, por detrás de comisaría. Yo estoy detrás también. Voy, 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 voy a detrás de comisaría, un momento. Lo quiero estoy también. Yo voy al puente mejor, ¿eh? Al puente de arriba. Sí, sí, vamos al puente, vamos al puente, pero espérate. Espera por mí, porfa. Sí, sí, pero vamos todos juntos. Sí, chavales, a mí me ha cogido el bar. Voy con ella donde quedamos. Estoy en el puente de encima de comisaría. Hay un camión, lo pillo. He visto, he visto a Santander yendo, vengo a renovar el DEN y casi lo reviento. Podéis coger un blindado, ¿eh? Ya no hay nadie. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo estoy aquí. ¿Ah, ya no hay nadie? Pues saca un blindado, entonces. Pero que se pueden usar blindados, seguro. Pero simplemente para ahí. Si no saca un coche normal. Yo quiero un coche para ahí. ¿Pero dónde estás? Si yo estoy atrás. Tengo un camión de la basura. ¿Dónde cojo? ¿Dónde recojo? Aquí estoy yo. ¡Para, para, para, para! ¡Ay! ¿Estás bien, perdón? Sí, sí. Estoy bien. Móntate arriba de pie. Móntate arriba de pie. ¿Qué coche? Que de ahí no te caes. Hay uno aquí, ¿eh? En el pasillo este. Mátalo, Paco. Ese me ha disparado. El del coche, ese me ha disparado. ¿Qué coche? Tengo una guerra atrás, ¿eh? En la parte trasera del comisario tengo una guerra con uno, ¿eh? ¡Hostias! Vamos, vamos, vamos. Espérate. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Montad, montad. ¿Estáis todos atrás? Pero sube de arriba, sube de arriba. ¿Yo? Eh, Ampi... Ampi... No, ven, 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 Canary, ven aquí. ¿Quién más? ¿Vení? ¿Quién es ese gilipollas? No sé, el que está ahí dentro es el que está reventando. Ven, ven, subí, subí, subí o no. Me tiramos los dos, que no salga. Viene yo, viene yo. Toma, toma. Venga, vamos, vamos, vamos. Toma fuego, toma fuego, toma fuego. Cuidado, cuidado, cuidado por nosotros, corte. Que no, que no, que no. Soy inmortal. Venga, vamos. Guau, me sale un... Que no, que no, que no. Sí, sí, me ha roto el coche, ¿eh? ¿Qué lo ha dicho? Si es que te ha metido 27... ¿Te ha metido 27 trucos? No, 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 por el truco. ¡No, no, no! Así, 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 así. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Jista, qué blindada. Cuidado, eh, cuidado, a mí se nos va a matar. Eh, Ariana, ¿Donde están? Cuidado, cuidado, cuidado. No, Ariana se fue con... Con Jonhazo, creo. Que pasa? ¿Dónde están? Están donde las casas arriba Están subidos y escondidos Vale, ahora Es que aún no hemos pillado Me matan He matado uno en el blindado También te digo Son bastante malos No me están dando Yo estoy viendo que sí No, no Cuidado, cuidado Adiós Me atropella Pero que son compañeros No, no son compañeros Ya, ya lo he visto Lo he visto, lo he visto Para, para Luis, para ¿Dónde está Luis? Todos los argentinos creo los de rojo Otro muerto Pero van con los blindados Ahí no podemos matarles Yo sí, sí, los he matado ¿En serio? Sí, sí, tiene que haber ¿Cómo? ¿Con el revólver? Sí Pínchale, pínchale la rueda Que le den por culo ¡He matado al conductor! ¡He matado al conductor! Va, es que tiene roda blindados También Se ha muerto el conductor Y por eso está dando vueltas En círculo Que chique, que chique Que lo he reventado Oh, no, pero es que está Disparando de dentro No podemos hacerle nada Se me buguea el arma No le puedo disparar Que va, que va Están en el blindado Tío, todo el rato Disparando de dentro Con los cascos estos de moto Loco ¡He matado al conductor! ¡He matado al conductor! ¡Ah, son los de Groove! Los de rojo son los de Groove ¡Ul guau! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! Pero vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Otro muerto! ¡Otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo estoy reventando! ¡Se lo robo! ¡Se lo robo! ¿Les quitamos los blindados? ¿Les quitamos los blindados estos? ¡Ah! ¡Han matado subiéndome! ¡Otro muerto! ¡Han matado sin querer! Están flipando No saben de dónde los matan Se van, se van, se van ¡Se van, se van, se van! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me he matado a mí! ¿Nos movemos? ¡Me estás malado tú, cabrón! ¡No! ¡Yo no! ¡Imposible! Pues me está disparando a alguien de poli, eh ¡Revídeme! ¡Uno muerto! ¡Otro muerto, chaval! ¡Pero es que vamos! ¡Déjales, déjales! ¡Porque si no no vamos a la salida de aquí nunca! ¡Vamos a robar un coche o algo! ¡He robado, he robado un blindado! ¡Buah! ¡Chis, que me está campeando, loco! ¡No puedo moverme! ¡Me ha vuelto a matar el de... El policía, creo que es! ¡O uno que va de negro entero! ¡Igual no es poli! ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? Nada, nada, que he estado hablando por radio Vale, estoy aquí al lado vuestro ¡Holi! Eh... Vale, ya estoy ¿Dónde estáis? Que ya justo estoy aquí ¿Pero de dónde me están disparando? Que no los veo A mí de un arbusto O sea, de arriba, seguramente Va a estallar el camión, creo Hay una red de un arbusto de estos, no sé en cuál Como no lo sé ¿Me recibe Julio Borroquio? Si es que me está matando alguien con un francotirador Eh, ¿dónde, dónde? Dime la ubicación No lo sé Reaparez que me matan, reaparez que me matan Yo creo que te está matando en invisible, eh Pues... Ya hemos ido el rato, eh También te digo Ya Es que no vamos con un coche Es que no lo veo De dónde te he matado Vente, vente Tira a la autopista Si no nos matamos Vale, no te mueres Tengo un coche, tengo un coche ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí abajo Ah, pues no Porque no ha matado a la señora Sí la ha matado, sí la ha matado Ah, no, no la ha matado Tengo un coche, tengo un coche Espérate dos plazas Si os tiráis a la autopista No, no, no le matéis, no le matéis Le he dado de nosco Bueno, pues nada, me voy yo solo, eh Que no, que no, que estoy, estoy En la autopista Tira de la autopista, va, para Que va uno en bicicleta Pero, ¿dónde vas? Autopista, canario Sube Pues he dado la vuelta para que se quede el canario Canario Le he pinchado la rueda Venga, canario ¿Nos vamos o qué? ¿Dónde, dónde? ¿En la autopista, tírate? Ah, pero vale, vale Creo que me muero, eh, pero vale No te mueres, no te mueres ¡Me muero! Vamos, vamos Pero... No me dejan, eh Claro que no ¿Dónde estoy yo? Aquí Me dejan, ah, vale Venga, vamos Te llevamos ultratarde, nos hemos tirado aquí ocho años No, tengo que puentearlo, que mierda Eh, eh, escúchame ¿Pillamos el camión de bomberos? Sí, claro Y uno va con la manguera Pero de ahí te matan, rápido Claro ¿Casco fuera? Sí, ahora me voy a quitar el casco Sí, hombre, venga, hombre Sí, hombre Sí, hombre Hasta luego Eh, ¿qué hacemos? ¿Nos lo dejamos? No, no, no Pero yo no me lo voy a quitar, eh Que va la gente hasta con las máscaras de pets Esto tiene un óptimo spline, eh Yo he venido sin casco Yo he venido sin casco Y he dado un usado casco Pues no hay problema Claro Pero aquí ¿Nos podemos meter en tag En tag 2, por ejemplo? ¿Para qué? Para poder hablar por otra frecuencia Por la radio normal Que es que yo si no hablo para toda la malla Es da igual Por culo no hables por la radio O estás hablando con alguien Un helicóster Hay un chopper Hay un chopper tirando misiles Ah, para, 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 para Yo no veo nada, yo no ¿Ves? Después quiere que nos quitemos la máscara Sí, hombre Qué susto al puto niño, coño Ha batido uno Yo me he tomado otra y no me ha llegado Alguien me ha dado y no sé de dónde, eh Del puente, creo Pero no sé de dónde Cuatro Ah, no, es el puto niño con el machete, hostia A ver Me sigue un niño invisible Suelte con el niño Yo me estoy bajando aquí unas cuantas Quiero dejar la guarda de poner una caja y subir Pero que me están reventando Me están reventando y no sé de dónde No sé de dónde está No veo, no veo quién me está reventando, bro El puto Deadpool, loco Ah Deadpool y aquí hay un puto transforme No sé dónde está El Deadpool es inmortal, eh Sí, sí, sí Nah, el Deadpool no muere, loco Nah, Deadpool es inmortal Hay un Batman ahí también matando Yo me iría de aquí, eh Nah, el Batman ha muerto ¿Dónde nos vamos? Y si sube donde estoy yo Eres literalmente Dios, eh En el edificio este que tiene un pico En plan circo Ahí estoy yo Voy, voy, voy Intento ir, eh Bueno, si no, matar el helicóptero No he visto a Batman, mierda Me he matado No, el Genesis y País muerta mucho, eh A tope Muerto Batman Ni siquiera nos vamos a matar al Dao, eh Ganar y me dejo No muerto El Deadpool no muere, el cabrón No, no muere, no muere No, no, Deadpool no muere Que no muere, tío Le estoy dando con el revólver a dos metros Y nada Déjale, déjale Está con el God Está con el God, eh Está con el God Sí, sí, déjale, déjale Sí, he matado varios ahí, ¿no? Ah, que le tiraba No mata al cabrón O sea, no le matas Pero el tio iba matando, eh Sí El tío estás rodeado Y hola buena Espera, espera, quito la caja Le ayudo y me matan, tío ¿Es Batman fuera? ¿Hay un zombi también? Nada, hay otro invencible en el puente Bajaste a varios, sí, he matado a varios ahí Me da el puto suelo Se cayó Minus me ha quedado cuando reapareces ¿Cómo subes a ese edificio, corte? Hay una caja, hay una caja Estoy por la caja Ha sido Batman también ahora Sube, sube, sube por la caja ¡Vamos, vamos, vamos, caenlo, vamos, caenlo! Este es mi edificio, fuera de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Horro muerto! ¿Cómo te vas más encima? No he llegado, no he llegado Escucha Batman, hazme un equipo, no te mato aquí No seas rata Oye, hay unos que se reaniman muy rápido Son 20 segundos ahora Sí, pero es que el tío lo acabo de matar Y se ha acabado de reanimar a los 2 segundos Porque igual, ya tú sabes Igual tiene poderes ¡Corten, no puedo subir! ¡Ay! Es por aquí, por la caja Sí, sí, bien Mira, hace así, sube Pero qué caja, no la veo No hay ninguna caja No hay ninguna caja No, no, no La quito y pon tú una ¿Bien, amigo? Sí, sí, sí Pero ¿dónde? Me he reparao Ese va contigo, no el de rojo Chavales, ¿en qué zona de pierre estáis? Al final ¿Puedes bajar y ponerla? Que no sé si sabes dónde estoy ¿De dónde está el...? Me acabo de hacer una doble kill Me acabo de hacer una doble kill Ya está, ya está, carajo Ya la he puesto, ya la he puesto Sube, sube No la veo Pues ponte una Ponte una ¿La izquierda acerca a la Noria? ¿El de rojo este le matamos o no? Y me ha matado, eh Ese y Batman No, no subo Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Ah, muy bien Tiene puesto el God Mode Tiene puesto el God Mode Sí, una polla No, le acabo de meter siete tiros Luego te paso el clip No, ¿quién? ¿Quién? Uno de rojo que está enfrente No, pues lo ha reventado con el revólver, eh Tiene la máscara La máscara esa le aguanta balas, creo, eh Pues lo he reventado yo, eh De un tiro Pues lo habré dejado yo Sí, sí Bueno, se me acaba de hacer el white misil en la cara, el cabrón ¡Eh! Un payaso también, ya Uno con un kuruma El de rojo ha cogido el edificio, eh No, detrás, detrás En el edificio Hay uno de rojo que me va siguiendo, el cabrón Nos está tirando, nos está tirando Nos está tirando Nos tira, nos tira, nos tira Acaba de pasar un avión En el edificio Nos tira, nos tira ¿Me está tirado? Me está tirando el cabrón ¡Me tira, no! Revientalo, por favor Se ha quedado volando ¿Ya le bajas a mí? No, no, no Estoy trabajando en el edificio Porque hay un avión Volando ¿Qué cojones? Escucha, estoy en el edificio otra vez, eh Yo también, yo también Voy a intentar ahí otra vez ahora Yo sí también Voy a intentar, voy a intentarlo No muerto Hay uno que está con el god, eh Hay mucha gente que está con el god Es que el modo god Vale, te perdono, te perdono la vida Pero perdóname la vida Pues no te la perdono Es un poco innecesario, yo creo Te he dicho que te perdonaba Lo siento, Suga, te quiero Los payasos justiciaron Creo que me he cargado la jenny, eh ¡Voy, voy, voy! ¡Cabrón, el servicio de eso! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí Es que se lo he detallado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé quién me ha matado! El goe Me ha matado aquí arriba El goe Me ha matado aquí arriba Me ha matado aquí arriba Me ha metado aquí arriba ¿Tienes pensada final para Pache? No Creo que hay alguien en el edificio arriba, eh Toma Otro menos Triple baja ya con la jopeta Va, 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 triple baja Hay uno, hay uno arriba ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, arriba Acaba de saltar Acaba de saltar Muerto, 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 muerto Buenísima Aquí no entra ni Dios, eh Tira, lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro Ya, lo tiro ¿Quién ha puesto la caja? Que la quite No, no, no Da igual Puede subir igualmente Ya, ya Digo, porque la quite Para que no suba más gente Es que yo no puedo quitar Ya está, ya cayó No sé No tengo peso en ningún final, chicos ¿Quién hay por aquí? Otro muerto Me he caído, me he caído No, no, no Pues vente, vente Que no me chuga este Cuidado que está por aquí ¡Una, me cago en tiro! Muerto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Me matan, no sé de dónde Me matan, no sé de dónde De atrás, de atrás Que voy, de atrás, eh Sí, sí, de atrás, de atrás 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 He visto, he visto ¡Muerto, muerto! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Vaya tiro, le he dado, eh! Madre Dios, está a mí, loco Los payasos, los payasos Muertos, muertos Parece esto el fusilamiento Del 2 de mayo ¿Dónde, dónde, dónde? Se va para abajo Acaba de aparecer Se va para abajo Vale, vale Cuidado al de rojo de atrás Cuidado que va Muerto, muerto No sé quién me ha reventado Me ha reventado Solo pistola ¡Mira! Si ahora esto es mío ¿Entendéis? Hay uno arriba, hay uno arriba No van a tirar, creo, eh Sí, sí, está Está Aristóbulo No van a tirar, no van a tirar Está también lo gallego Está lo gallego Parre, animo, eh, animo Solo pistolas, eh Bueno, si se ha contado hacer Pues ya me dirá Muerto, muerto Es que la pipa Yo la pipa no puedo con ella De lejos, eh Doy mucha y no doy mucha, tío No hago daño No muerto No, hay mucho, hay mucho Arregadores, hay mucho Nos están disparando Nos están disparando Uno muerto Sí, sí Nos están disparando Desde blindada del padilla Creo que es No, están disparando No, es el emao, es el emao Grande Es el emao El que está disparando es ahí Vale, vale Hay unidad De subir Madre mía Nos hemos hecho fuerzas aquí, eh Hay uno arriba Uno de los gallegos Arriba, uno de los gallegos Arriba Arriba, arriba Muerta, muerta, muerta Me lo fundí, me lo fundí Uno de los rojos Uno de los rojos Abajo Me fundí algo, eh Arriba Muerto Cuando arriba Ya no podemos Hay uno arriba Te ha subido uno arriba Te ha subido uno arriba Te ha subido uno arriba Otro muerto Te ha subido arriba Sí, sí, sí Muerto, muerto Muerto Solo pistolas Solo pistolas Nada más yo que estoy Con el rebal Sí, solo pistolas Solo pistolas Estoy lleno Muerto 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 Otro Estoy lleno de gente Arriba, eh No, me caigo otra vez No, me mato Bueno, vienen con ¿Dónde, dónde, dónde? Ya también, venga Ay Chavales, queda alguien En el pie Para irnos Hay que ir a la iglesia Vamos a la iglesia Nosotros Y ya está Estamos aquí en la rampa Si venís corriendo Tenemos coches ¿Dónde, dónde, dónde? En la rampa En la rampa En la rampa Voy, voy, voy Espera, espera Reí, voy, voy Esperamos No me va a matar uno Vale, lo han matado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Habrán pasado Que voy ardiendo Me han tirado a mí, eh Vale, vale Voy Pero, pero ¿Cómo vas invisible? Me he matado Pero no Metete speederman Cuando subáis No puedo subir No puedo subir Me voy debajo ¡Ay! ¿Qué hora que va mal? ¿Twitch? O es un problema mío No lo sé Yo quiero irme A mí me va perfecto, eh ¿Eres Tiffany? Pasa, chicos Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, vale, vale Yo, Tiffany Ahora te reconozco El que te dejó el coche Con lo mierda Voy tirando Voy tirando con el coche ¿Qué tengo? Espera, espera Espera, espera Que esté lo tuyo Que no, que no Escucha, al del coche Al del coche Me están guardando Y disparándome todo el mundo De no, no le da tiempo a subir Pago, sí, espero Me muero ¿Subís? Vamos, no, no, ya estoy Ya estoy No, no, sí, está bien ¿What? Lo he tirado del coche Es que no se puede Creo aquí, eh Uy, qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Acabas de venir un tanque Yo estoy intentándome ir Con los 15 segundos Con los 15 segundos Yo estoy intentando ir No, eso Cogeme, cogeme, cogeme No, cabrón Son los pistoles en la iglesia, ¿vale? Vale, pero es que no puedo llegar Me matan Yo sí, yo sí Yo voy, yo voy Me matan Es que no puedo Te puedes creer que me están llorando Por usar el revolver Cuando hay gente con el godmother Nada nuevo Vale, voy a ir a iglesia Pero por qué me... Cuando avise le damos tiro, ¿vale? Pero solo con pistola Espera, espera Pero es que yo estoy aquí todavía Vale, vale Pero nos vamos a disparar entre nosotros Sí, vamos a ir a nosotros Ah, vale, vale Yo estoy en el pierdo Había un momento Hola, Adri Me han pinchado la rueda Me han pinchado la rueda No sé dónde Han hecho un tapón de coches Para que no entre nadie Pero ¿y quién me ha pinchado la rueda? Espera, espera Ahora voy Un momento No sé si están dentro O dónde están Ya estoy, ya estoy caminado Pero se están dando de tiro Dentro de la iglesia Los cabrones Quitado Si venía la iglesia Estamos solo poli Quitado el casco Vale ¿Ah, y solo poli? Sí, 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 creo que sí Pongo otro coche aquí en medio Vale, ya estoy ¿Ya nos damos o qué? Eh, esperamos más ¿O nos damos ya? ¡Aupai! ¡Aupai, compañeros! ¿Qué pasa? ¡Aupai! Soy Pachi Y yo soy Cortés Con una máscara invencible Muy bien ¡Corteo! ¿Pero estos son los dos? Muy bien, muy bien Cortés, ¿te puedo comer la boca? Pues entonces me cargo a Jason Que lo tengo aquí Me puedes comer lo que quiera Pero no sé cuándo empezamos Tengo miedo, chicos No, ¿por qué? Tengo miedo No, iglesia, no Iglesia, no Iglesia, solo nosotros ¡Ay, un zombie! ¡Una iglesia, solo nosotros! Iglesia, policía Un zombie en una iglesia Espectacular Zombie, fuera de aquí En la iglesia solo Esto es como Resident Evil Pero no ¿Qué le ha pasado? Toma No te dejan a cabo la frase Pero ¿Quién me está matando? Tranquilos, coño Tranquilos Están matando a alguien Pero dejad ya Pues vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Nada, no Jodido ya la broma Me pongo que asco otra vez No me lo pienso dos veces Se han puesto una torreta Se han puesto una torreta Ya, ya lo he visto El zombie ¿Pero quién coño es el zombie? Maggi, Maggi Me subo contigo, Maggi Sube Espérate, que voy Espérate, que voy Que voy, que voy Aguanta Viene para acá Viene para acá Viene para acá Dale, dale, Maggi Venga, venga Que viene para acá No entra ni Dios aquí No entra ni Dios La iglesia es nuestra Jodas conduce, cabrón Venga, venga La iglesia es nuestra Parad, parad, parad Miranda, sube Venga, a la torreta Voy para allá ¿Quién es este? ¿Quién es el dos caras? Eso ¿Pero seguimos con pistola? Ni de coña, ¿no? De coña, la torreta Pero tú estás viendo lo que tengo yo aquí Para una pistola Claro, claro Viene un tanque, viene un tanque Cuidado ¿Cómo que un tanque? Diablo Bajo para disparar, eh Adiós Espera, espera Que voy a dar la vuelta Hay que cegarlo Te cago en Si le doy a la aterradilla sin querer No pasa nada, eh Aquí, derecha, derecha Derecha, enfrente, enfrente Vale, vale Porque hay el parque ahí Gira, gira Ve Vamos ¿Dónde, dónde, dónde? Pero pues ahí no podemos salir Yo te voy diciendo Da igual Son 10 segundos, son 10 segundos inmortal Vete, vete pa' atrás Vete pa' atrás Uy, paráis, casi le doy A ver si viene alguien más Voy a ver por el cementerio, eh Que da igual bien por ahí Voy a ver por el cementerio Venga, voy pa' allá Cuidado, 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 compañero Que chulo caras Me han matado, me han matado Me han matado Detrás, detrás, detrás Mirando, detrás, mirando Voy, 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 voy Deja el zumbi, deja el zumbi Dejante, dejante, dejante Derecha, derecha Ah, no, es compañero, es compañero Venga Venga, vamos, vamos Enfrente, enfrente Toma Vaya mucha ¿Has visto? ¿Te gusta? Madre mía Uy, la combi A ver si viene alguien por aquí Esto es infinito, eh Es la leche Sí, sí Mira, mira, detrás, detrás Ahora lo he entendido No seas sobrada, hombre Mirando, eso está feo Canario, Canario, ¿dónde está? Detrás, gente, detrás, gente Está feo Detrás los payasitos diabólicos Detrás los payasitos diabólicos Venga, a tu casa A tu casa, socio Qué guapo está esto Pero es que hay gente Que con la torreta Nos está disparando Incluso a nosotros Siendo de los nuestros ¿En qué esto es Afganistán? ¡Ay! Hay alguien en la montaña Con un francotirador ¿En qué montaña? ¿En qué montaña, Pachi? Que me lo reviento En la del norte Vale, en la montaña Un francotirador Al puto suelo El francotirador ¿Te la has cargado? ¿Te la has cargado? Sí, pero va a reanimarse A la cerreta ¡Corre, corre! ¡No, pero qué hace! ¡Pero que me ha matado! ¡Pero, pero, pero! ¡Yeni, tú eres tonta! ¡Que somos del mismo equipo! Me está haciendo eso A mí me ha matado también Una compañera ¡Ay, ay, ay, ay! Se está aflatando todo Pero hay varias chicas Que no son polis Que van con chaleco y tal Y parece Sí, sí ¿Sí? Ah, pues está Vale Sí, sí, sí No, no, hay uno Hay par que no Hombre, vamos por la derecha Le damos la vuelta Venga, venga, venga Le canqueamos Le canqueamos Sí, sí, sí Vamos a canquear por la derecha Soy Twitch Soy Twitch Vamos, vamos, vamos Estaba escondido Estaba llegando un papasito Le apuñalo, le apuñalo Un payasito, un payasito Dile, payasito Le apuñalo, le apuñalo Dile, payasito ¿Sayó el re-mai-fi en tu puta cara? ¡A tomarlo, hijo de puta! ¡A tomarlo, hijo de puta! Aquí, aquí Arnulfo Gente, allá Arnulfo Me vengo con vosotros ¡Otra vez! Si tienes huevos A llegar a la iglesia Te esperamos ¿Pero por qué hay un helicóptero? ¿Cómo pillo la pipa? ¿Cómo pillo la pipa? Ahí, ya Tienes, tienes Sí, tienes ¡No hemos matado a la vez! ¡No hemos matado a la vez! Escucho Me ha dado con balas explosivas Y se le va volando Sí, sí Nos hemos matado a la vez Pero ¿qué arma tiene? Hay uno con un helicóptero de combate Estoy rodeado de payasitos, ¿eh? Hola, megan, hola A la iglesia petición, ¿no? Sí, sí Me llevaba así que un rato Yo estoy aquí aún Quieren a mí para esto, caralí ¡Esto es el revive extantorio! ¡Qué río, cabrón! Escúchame Yo pensaba que era sola viva Vale, a ver, ya te puedo apoyar Estoy aquí contigo Llegando con el lambo, ¿eh? Está llega, está llega Eh, cortido O sea, Petrusco, ¿dónde estás? Me he escondido en la montaña Que voy a echarme un uno para uno Con cabra ¿Con cabra? ¿Contra quién? ¡Hombre, contra escopetillas! Es muy malo Hay que ir con pistolas, ¿eh? Petrusco, ¿no es malo, eh? Sí que es malo, sí ¿Me comparas con niños como yo, pues? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Eh, yo matando a gente en la montaña ¡Ay, ay, que me viene, que me viene! ¿Pero hay que ir con pistolas o no, tío? Yo qué, chas, yo estoy reventando a todo el mundo ¡Ah! Ya, no estoy en pistolas, ¿eh? Si está todo el mundo con las ametralladoras, no te jodas, yo no soy tonto Sí, pero es que yo voy con el revólver pesado que he matado a una bala Yo voy con el revólver pesado que he matado a una bala ¿Hay gente con tanque? Que sí, que sí, ¿no? Y no has visto nada Hay gente con tanque, Paul, y me están llorando por llevar el revólver Eh... ¿Cómo te...? Hay un mini tanque ¿Cuál es esto? ¿Tenemos que ir vestidos de servicio? Vete con lo que quieras Ah, toma, por ejemplo, la vieja, me la he cargado ¿Dónde estás, canario? No sé Huyendo del tanque Madre mía, tú Yo he borracha de seis, ¿eh? ¿Pedrusco, dónde estás? ¿Dónde estás que voy? Yo he borracha de seis Hay un tanque, hay un tanque con las llamas Pues mete, pues mete el puto OV, que no veo a nadie Lo meto, lo meto Vale, ¿cómo está ahí exactamente? Mira, mira, que salta el horacha, ¿eh? ¿Están arriba de la colina? Yo estaba arriba, que te he visto, coño Y luego han desaparecido Te estoy preguntando dónde estás ahora Mira, canario, canario Ya vienen camino, mira, mira Mira el chat Vale, vale, vale Mira el chat, mira el chat ¿Pero no era con pipa? ¿No era con pipa? No, ya no No, no, déjate Eso hace media hora ¿Y de dónde está con las balas? ¿Con lo otro? Te las dan ¿Cómo? ¿Estás encima de la colina, alguien? Yo estoy subiendo a la colina Vale, va Voy subiendo contigo He perdido, he perdido el uno contra uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, en la colina Al tope Pues estoy yendo y nada Sube, coño No me ves Espera, espera Estamos escondidos para que no nos mates Mira Al chino, al chino ese Dale, dale He perdido, eh Le ha apuñalado y se ha caído palo a tío Igual Aquí hay una taqueta Sube, sube Uy, va Eso es una torta Es uno menos Yo bajo, eh Al irme a tiro Si es que vamos para allá Los de azul y rosa ¿Quiénes son? Sí, sí, bienvenido No sé, hay otros colores aquí ya Está parchis aquí, está Hay una mini tanqueta con rayos láser Te he reventado, adiós Si es que van con helicópteros y con tanqueros y todo Ibai, si quieres ser que me ha matado, tío Si solo detrás estabas tú Gracias Otro fuera Y un piu piu Es imposible, eh Es imposible esto Pero a ver si llevamos un buen rato, eh Muchas gracias ¡No, no! Esto es tuya ¿Ah, sí? Sí, sí, aquí, aquí subiendo Sí, sí, sí Lo va a poner con el sniper ¡Qué! Buah, el Gary con el sniper este pesado disparando bala ¡Ve a tomar por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡La gripe o le chifó pa, chaval! ¿Quién fumar? ¿Quién fumar? ¡Pum! ¿Que hay uno que va con láser? Sí, hay uno con la tanqueta láser ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Le he pegado! ¡Vaya tiro! ¡Le he pegado! ¡Vaya tiro! ¡El que está en lo tuyo! ¡Petroja! ¡A mí al guerrero! ¡Me tiene tirado! ¡Yo le he metido a un tiraco! ¡Qué flipa, chaval! Te va a disparar y va a morir, tío ¡Me lo ha pegado él ahora! ¡Me lo ha pegado! ¡Tu voz inmortal! ¿Y yo? Creo que tengo que pestañear, ¿eh? Pestañea todo lo que quieras Aquí ya nadie somos amigos ¿Dónde están ustedes? Yo en una colina pegando en mi pasa a todo el mundo ¡No, no! Estoy en la colina contigo ¿Dónde estás? ¡Que bajado, eh! Yo estoy en el cementerio ¡Dónde están! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Me voy a bajar al cementerio yo también ¡Venga, voy a bajar al cementerio yo también! ¡Venga, voy a bajar! ¡Yo he bajado al barro! ¡Vale, revitad Charlie! Jajaja ¡Pero que hay un puto carajo! ¡Parece esto la... ¡Parece esto la guerra de las Galaxias! ¡Vamos compadre, vamos! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Parece las guerras de las Galaxias! ¡No me matan! Soy la gargola ¿La gargola qué? Venga, la gargola se lo ¡Vamoo! ¡Ahí va la hostia, Pachi! ¡Pero bueno! ¡Toma, we! ¡Toma, Pachi, toma! ¡Epetacular! Estoy escuchando un avión o algo rarísimo ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Huguito! Es que yo no me da la vida ¡Para aquí, escopetilla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Huguito! ¡Epetacular! ¡Vamos, Huguito! ¿Y yo dónde estoy? Escúchale, Nenis, todo el rato ¡Me mató, Nenis, una larga! ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí hay más al lado? Hay una ratita por aquí, por los arbustos ¡A tu casa, Nenis! ¡Ah! ¿Por qué habla alguien dentro ya? Porque he escuchado un tiro en una colina ¿Estáis ahí? Está Charlie Sí, sí, sí O sea que habíais bajado ¡Para, nico, peta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Están en los arbustos, eh, ¿a tope? Están en los arbustos Sí, hay gente que sí Están llenando de molotov, eh ¡Oh, Dios! Hasta luego ¡Eh, Elba, Elbe! ¡Me estoy haciendo la muerte, Elbe! ¿Dónde estáis vosotros? En la iglesia, justo al lado Hay aquí como 20 personas En el cementerio En el cementerio ¿No muere? Parece esto, parece esto el Valorant Bueno, bueno Ahora nos vamos a cuchillo todo ¿O qué? ¡No muere! Lo del avión es muy semao, eh Te lo digo Escúchame, acabo de pegar un tíaco a uno Casi increíble, eh ¿Dónde están? Parking La escopeta a pesar es mejor Pero solo tengo esta Creo que solo tengo esta Yo creo que solo tengo esta Estoy yendo ¿Por qué uno va con una pistola de rayo? Sí, sí, hay uno que sí Solo tengo esta Madre mía Hay aquí tres tanquetas Hay un policía Hay uno que tiene un policía A la tanqueta Ah, toma, ya no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué estoy yendo? Le han volado a la cabeza ¿Dónde están? ¿Qué estoy yendo? Le han volado a la cabeza Pues sí le han volado a la cabeza Estoy cogiendo una de un nave láser Me atrinchero dentro de la iglesia Me atrinchero dentro He cogido una tanqueta He cogido una tanqueta He cogido una tanqueta ¿Qué tanqueta? ¿Qué tanqueta? Tengo una tanqueta ¿Pero qué una tanqueta? Pues un tanque pequeñito de dispara misiles ¿En serio? ¿Cómo le ha cogido eso? Escúchame, he ido a trincherarme dentro de la iglesia Y mejor que no, eh Pues no sé, estaba aquí y lo he cogido ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de la iglesia? Está todo el mundo ahí en duelo por equipo ¡Tapa! Está todo el puto mundo ahí dentro de la iglesia Que lo sepan ¡No, no, no! ¡No mueves nadie! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Pero puto tanque de viento! ¿Qué niña, ¿pónde estás? Que te arrepiento la vida ¡Ah, que eras tú! ¡Pero no es de poli, tío! Me estoy cargando a todos Aquí dentro ¡Me cago en la! ¡Cristo, qué locura es, chaval! ¿Dónde está la tanqueta? ¿Dónde está la tanqueta? ¿Dónde está la tanqueta? Es que no voy de poli Intentando entrar a la iglesia ¡Este juego va a practicar a Eloy este tanque! Escucha, el, el... El tío, este, ¿cómo se llama? ¡Arden el fuego, sagrados! Sí, pero me cambia o no me cambia El ataulfo No, ¿cómo se llama este? El gallego ¡Ataulfo! No, el gallego, ¿cómo se llama? Alto, alto, me voy, me voy, me voy ¡Aristóbulo! No muere Le he dado siete tiros con la tanqueta y no he muerto ¡Cuidao, vaginazo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y Jomba estáis? Muy bien, Álvaro ¡Me he gone! ¡Me he gone! ¡Qué ver un coca! ¡Qué ver un coca! ¿Qué es esto? Pero que te ha salvado tu arma, hijo de puta Vamos, Mari Carmen, abajo A comerse usted, Mari Carmen Te queremos, Mari Carmen, a bailar Me he cargado a los de dentro de la iglesia Debería ponerme la ropa de policía porque creo que me están disparando todos, la verdad Ya, no, ya, igual, pero si nosotros también estamos hablando de nosotros Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? Espera, pensaba que iba a decir una escopetilla Para, para, que me matéis a mí ¡A tu casa! Sí, por la espalda Por la espalda, sí, sí Escuchad, ¿sabemos o nos valoran tarde después? Eh, no, yo juego para tarde Uff, no, muy tarde ya Tío, esto nos pasa por no pillarnos, coño Pero mañana sí Yo mañana trabajo ¿Cómo me subo al mini tanque este? Sí No puedo subirme Hay uno que está roto, no se puede Ahí hay otro, ahí hay otro No me matéis, no me matéis Tiene el mini tanque ¡Me he subido! ¿Cómo vas? ¡Soy un mini tanque! ¿Cómo que tienes un mini tanque, corte? ¡Soy un mini tanque! ¡No jodas! ¡Sí! ¿En serio? ¡Me estás rompiendo, no! ¡Kenia, las pernas! Tiene poli truco ¡Tiene poli truco! ¿Pero eres el mini tanque azul este que va por la oficina? ¡Sí, no! ¡Estoy ahora en el agua! ¡Exacto, exacto! ¡Hay muchos, hay muchos, eh! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Soy yo! No creo que pueda ¿Cuándo? ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo empezar esto? ¡Poli truco, no puedo ser! Ahora es 9 En breve se acabará ya, me imagino ¡Mierda, me he cerrado solo! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Pryce! ¡Que me dispara misiles, el mini tanque! Quiero matar a Price, tío Quiero matar a Price El mini tanque está chetadísimo, eh ¡Hombre, se está! ¡Aparta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tía, perdón! ¡Aparta, aparta! ¡Que soy un mini tanque! Acabo de ver una moto saltar el lago Voy a abrir títica, eh Todo el mundo se embalará su vida ¡Polí truco! ¡Ahí va! Vamos a ir a una vajilla, ¿no? ¡Arriba, arriba! Buenas, Jester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Ay, perdón, perdón! Pero, ¿a cuchillo o tarradillas? ¿Qué te viste a disparar? Ya, ya, ¿por qué no me he enterado? Ya, ya Ya está, ahora vamos a cuchillo ¡Cuchillo, señores, a cuchillo! ¡Dejad las armas! Puto vagabundo ¡A cuchillo, jugos, jugos, a cuchillo! ¿Cómo a cuchillo? Pero que no, que me quedo inconsciente Que no quiero Ya, 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 por eso Por eso, Google ¿A que eres cuchillo o venga? ¡Uy! Buenas, Jester ¿Qué va con el tanque? ¿Pero qué hay que ir a cuchillo, bobo? Toma, toma cuchillo ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera, loco, espera! Bailamos Es en medio Vale, apartarse que voy ¡Madre mía! ¿Cómo hemos muerto los tres, eh? Le he matado a mi compañero tanque ¡Sí, loco! ¡Sí! ¡Opeta, yo quiero cuchillo! ¡Muere, tanque! ¡Muere! ¡El corte! ¡Ah, vale, vale! ¡Digo, politruco, politruco! ¡Politruco! ¡Hala, el punto solo ese! Y yo, que alguien venga a la puerta de ahí ¡Ay! ¡No me, no me ven! Que no puedo de cagar suelo Eh, hay peña que no va a cuchillo, eh Nadie, eh, muchas Me queda inconsciente aquí No puedo levantarme ¿Cómo me levanto? Eh, si no te puedes levantar Pide book O ayuda Ahora, ahora, ya está Ya está ¡Nichol! ¡Ay! ¡Socorro! Escúchame Vaya puntoria tengo, coño Es que me he quedado pegada Ahí está ¿Cómo estás? Como los perros Venga, hasta luego Ahora, ahora, ¿qué pasa aquí? Joder ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Espérate un momento! ¡Adiós! Pues te he pinchao ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Pinchao! Este de la cuchilla es un poco menos Pero escúchame, eres invencible en ese tanque, ¿no? Sí, sí Pero por supuesto ¡Qué cabrón! Déjame pillar los ratos ¿Quién es el polio este? A Navajita entonces, ¿no? A Navajita, Navajita A Navajita, es claro Pues la verdad es que me ha metido un poquito un escopatazo en la rodilla Sí, sí Hay alguien que sí se le escapa ¡La princesa banda! ¡Primero! ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Sí ¿Dos caras? Pues adiós Gracias Tengo tanque, Petrusco, tengo tanque ¡Vente, vente, vente al centro de la iglesia! ¡Pachio! ¡Adiós compañero! ¿Qué haces? ¿Pachi? ¿Eso está feo con el truco? Dímelo Es que tenía que Tenía que tener la venganza con guerrero Siguen, siguen con arma, ¿eh? Nadie usa cuchillo Sí, sí, ahora en teoría ya por una arma No entiendo Tengo tanque, tengo tanque ¿A dónde voy? Ahí va, te ha matado Me lo cargo Te vengo ¿A dónde voy, eh? Estoy la ciudad de la iglesia Corte, estoy aquí Hay otro, hay otro Hay otro, ¿eh? ¿Quién es el tanque de... No está, no está ¿Qué tanque eres? ¿Qué tanque eres? ¡Pinchaos! Soy uno que está aquí al lado de uno de... ¡Tarradillas! Es que ven, no sé si iré a cuchillo o no Aquí la peña a su rollo Ya, yo estoy yendo a cuchillo Creo que tenemos un tanque Para que puedan coger Yo estoy en la puerta de la iglesia ¿Estás tú ahí? Esperando, Kenia, vamos Sí, estoy aquí al lado de... No te veo Aquí, aquí, mira Estás tú moviéndote Este, este, este Que me está disparando ¿Estás disparando? Ah, ¿cuál te dispara? Hola, hola Este, 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 este De aquí Dispara, dispáralo Ah, vale, pues yo soy gente Yo soy este, yo soy este ¿Entiendes o no? ¿Cómo se saca el cuchillo? Eh, en el puño En el puño Y luego cambias Sí ¿Lo ves? Dale al tabulador Abajo del puño No, no, no ¡Espera! Qué ingenio Joder, tú tienes otro tanque diferente El mío dispara láser El mío dispara bola Ay, ahí tú eugenio El mío dispara No sé, el mío mata ¿Qué te ha pasado? Ojito, Pachi Que me están disparando Una vez me detuviste Oh, la que le he hecho No Vale, me he cargado a uno Tengo los que vengarlo ¿Qué estás entrando a la iglesia ahora? Entra, entra Venga, vamos a la iglesia Venga, venga, vamos a dentro Venga, venga, vamos a dentro Vale, ya está, ya está Lo tienes, venga Sí, sí, gracias ¿Qué te ha pasado ahora? Ahí, payaso ¿Qué te ha pasado? Toma, bobo Hostia, muy bien Tarradillas, ¿dónde estás? Detrás de esto Con Kenyan Me he cargado a ti Ahí va Claro, claro, he explicado Mira, Tarradillas Hostia Pero Hostia, perdón Me jodé Elba No, ¿quién ha sido? Elia, voy a por ti Ahí va la hostia Ahí va la hostia Este es mi tío Que la persona equivocada ¿Cómo? Ahora sí lo has cagado Tarradillas 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 Ahí, dime Estás bien Voy a saludar a la gente No voy a matarle ya Un poco mareaditas ¿Y tú qué tal? Lo siento No Traición de un amigo Toma Ven, ven, ven Que te pincho Al cuchillo te dije, cabrona Ay, hijo de puta Pero no huyas No huyas Ven, ven Ven, no huyas Toma Ahí Pinchada Ven, ven Vaya, subiendo Tú también Ven, ven, ven Venga, pa' mi lado Ha de casar Voy a por ti, vega Voy a por ti Te he mirado desde atrás Ya me has matado Channel switched No puedo Dale, mamá ¿Dónde vas? Dale, dale No puedo No me dejes a enfocarte No me dejes a apuntarme Ay, la abuela, la abuela Pero Pero abuela ¡Miradme si pueden! ¡Abuela! Cuidado que la abuela lleva la escopeta Pero Pero ¿Qué vamos a cuchillo, Arnulfo? Se llevó ahí un poco Vale, vale, perdón Pues me la pongo yo también Uy, se me ha escapado Toma Toma, Pachi Digo Uy, Pachi, cuidado Toma, explicado Coge y te pincho, eh Te pincho Qué maleíto Espera, espera, espera Espera, que lo saco yo Espera, espera, que no lo saco Toma, Tarradillas Pero Pachi, cabrón Que no lo había ni sacado Que no espera El cabronazo de mierda Sucio El carroso Morir todos Toma, toma Y tú también Toma Y tú también Muy buenas La potencia vasca Volverá a la vida En 20 segundos, me Me pego un tiro yo mismo Me ha acabado de pasar por encima Que no puedes ¡Aaah! Tampoco me espera, tío, eh Tampoco me espera, Tavi Pues va, aquí es una locura esto Pero entre nosotros, ¿no, hijo de puta? Yo estoy matando ya a todo el mundo Yo, yo, yo estoy tirando a todo el mundo ¡Nara! Ya le he visto a Rufo Si de eso me quejo, cabrón Jijijiji Jijijiji No, 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 no Para, para, para Para, para Que no, no Que no le voy a hacer nada Para, para, para Yo estoy... Tengo una pensada que me lo decían por radio ¡Pero hay que lo voy a ir, pate! Pero bueno ¿Y tú qué sobrevives? Pero bueno ¡Dónde hay más? ¡Dónde hay más! No sé, yo estoy en el... en la piscina Pero... ¡Quiero me faquí, hijoputa! Toma Madre mía Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás Toma el lemao ¡Ay! Oye, esto no iba a durar hasta las 11 Esto espero, porque yo que puedo llegar Estaría bien Pues no sé, la verdad Pero si son ya las 11 ¡Déjale de disparar, coño! ¡Ay, me ha pinchado! ¡Tómale, mao, po! ¡Tómale, mao, mao! ¡Tómale, mao! ¡Ay! ¡Tómale, mao! Me han quitado el tanque, canario Bueno, señora, se ha caído ahí, ¿eh? ¡Déjame al verde! Me la han hecho de uve, eso está feo Venga, casi, venís a por mí No, no, que me he caído, me he resuelado y me he caído Robo de tanque efectuado, hasta luego Yo no estoy en suelo ¿Cómo que tanque? Muy bien, muy bien, Robert En suelo, comiendo suelo un rato ¡Pryce! ¡Pryce! ¡Adiós, Lina! ¡Adiós, Pryce! ¡Lina, adiós! ¡Lina, adiós! ¡Me ha pinchado ella! ¿Me ha pinchado ella? Bueno ¡No! ¡Ven aquí! ¡Pryce! ¿Qué te ha pasado, Pryce? Yo no sé ¡Toma, que te la debía! ¡Te la debía de antes! Ahora ya estamos en paz, ¿eh? Sin rencor Venga, hasta luego, te quiero ¡No! ¡Por un sapo! ¡Me ha ca... ¡Coño! ¡Toma! ¡A mí me vas a pinchar! ¡A mí me voy a pinchar, sí! ¡Toma! ¡Ay! ¡No te quiera encima, te pincha! ¡Que acá era el último! ¡Que faquea, que onda! ¡Ahí va! ¡No, para! ¡Ay, nos morimos! ¡Optimo! ¡Hostia! ¡A mí no, miro, miro! ¡Mata! ¡Mata! ¡Toma! ¡Tranquilo! ¿Qué quieres, matarme? ¡Venga, para! ¡Ahí va! ¿Cómo? ¿Alguien me explica como muerto? Ahí se está apagando yo el pinchazo ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Quiero hacer una travesura! ¡Vení, Fran! ¡Lo revivo! ¡Quítame esto! ¿Por qué siempre estás en el suelo? ¡Casi! Para que le tuve y saca a la esposa a Fran, para, para Se ha ido a la puta No Unos cuantos Pero que está pasando Cuchillo Vení, vení Vení, vení para acá Venga, ¿qué quieres tú? Por el pachi me he muerto aquí ¿Qué suena? ¿Dónde está Último Prime? ¡Ah, que está de verdad! Me han pintado el tanque rojo Ahora tengo el tanque comunista ¡Ay, mierda! ¿Pero qué hace Último Prime aquí? ¡Aginazo, no! ¡Ay! ¡Oh, madre mía! ¡Qué guapada, ¿no? Esto ¡Qué guapada, ¿no? ¡Qué guapada, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Hay dos Últimos! ¡Hay dos Últimos! ¡Se revolucen! ¡Toma! Pues uno menos ¡Hay uno, hay uno! No, ahora hay uno, sí Vosotros veáis que me han desaparecido todas las tumbas del mapa ¡Ay, a mí no! Yo las veo No veo tumbas, ¿eh? ¡Qué mirada! Por favor, aquí me puedes quitar las esposas Que me las han mostrado con nosotros No me vas a disparar, ¿eh? Estoy en una tumba Creo que te veo Adiós, ir bien Estoy, estoy de pie ahora Al lado de una gallega Estoy al lado de una gallega ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, el traidor! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! ¡Ginazo! ¡No, ginazo! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré, ginazo! ¡No te preocupes! ¡Ah! Tranquila ¿Por qué hay un zombie por aquí? Pregunto ¡No, no! ¡Gara, no! Te las he quitado en teoría, ¿eh? ¡No! Contra Darwin ¡No, esa no! Ahora hay tres Optimus Prime, ¿eh? Yo no quiero decir nada Ya me he cansado de los Optimus Prime, ¿eh? Y yo estoy igual a cuchillando a la gente Y yo, ¿pero nos quitamos ya el cuchillo o qué pasa? ¡Francisco! ¿Dónde hay tanque? ¿Dónde hay tanque? No, ahí tengo yo a uno comunista, es mío Vale ¿Maquilele? Yo qué sé Joder Es que has perdido el tuyo Yo a este se lo he robado con el Ledfossal y se lo he quitado ¡Ay, yo también lo voy a hacer! Y yo, yo que ya no sé si me encuentro al Tony o al Charlie, ¿sabes? Ah, ¿por qué? Ah, porque tienen un peinado, ¿cierto? Sí, sí, sí Es imposible llevarse eso ¡Muere! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! ¡Voca, boca, 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 boca! ¡No hay tanque comunista! ¡No, vinazos! ¡Pachi, no mate a la gente, coño! Que estamos aquí de chachara Y tú tampoco, Makelele No sé qué pasa con los demás Joder, lo siento, Vicente No sé que... A mí me va perfecto, ¿eh? ¿Y qué tanque queréis... O sea, qué caza queréis bajar? Yo os ayudo ¿Dónde está? Ven, Jonazo, que te llevo, ven ¡Pero no me atropelléis! Te la debo Puta... Puta negari ¡No! 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 ¡Incpares! ¡Incpares! Y yo, el payapo, ¿quién es? ¿Cuál de los dos? El que tiene la piel blanca y la ropa de raya ¿Qué os está pareciendo la furga, chicos? Coño, Iron Man Hola, taradillas Hola Vale, que ir a un hospital, ¿eh? Lo bueno de esta evidencia vendré es que sale ese viaje No, Manolo, ¿qué te han hecho? Vale, vale Abuela Perdón Ay, no, yo no he sido Hola Ese de ahí fue Upsi Ej, aquí fuera hay un tanque de los tochos, ¿eh? Me lo he hecho Me lo he hecho El hombre de fuego Y yo, y este, y el No, pero ese no le cojáis, ¿eh? No le cojáis Me voy a ir para arriba a ver que hablan ahí arriba un rato ¿Quién me está disparando? Ah, que se han ido para abajo, los cabrones ¿Qué haces aquí, ratones? Eh, somos ratones Me están, me están Me quieren romper mi cara Ay, ay, que se nos ha crecido ratita el del TNI Toma, ratita aquí para dentro, toma Ay, que parrata, tu puta madre Pero ¿por qué entró todo, tío? No sé Yo tengo un tanque que me está intentando matar, un tanque Yo no digo nada, pero yo propongo que ahora nos vayamos un CNP versus TNI a las oficinas del CNI Pues ganamos Ganamos Lo veo, ¿eh? Pues te ayudo Pues tampoco puedo, ¿eh? Tampoco puedo Es que no estoy de servicio, creo Pero vos estás Yo no puedo sentar, desgraciado ¡Guau! ¡Y voló! ¡Que soy yo, que soy yo! ¡Abrita la puerta, estúpidos! ¡Que soy yo, coño! Aquí no tenía sola, ¿eh? Creo que no se ha ponido algo, sí Vale, pero entonces ¿nos vamos para el hospital o qué hacemos? O nos vamos a otro lado y hacemos algo con nosotros ¿Hacemos algo con nosotros? Nosotros vamos a hacer un poquito de fanservice y ahora vamos para allá, no te preocupes Vale Respeta a tu superior Pero que si no estáis en la casa, hijos de puta ¡Madre mía! Que alguien me abra ¡No! ¡Mi moto! ¡Róbasela! Ya no puede Tienes que abrirle el tubo, eres Como esquivo, ¿eh? ¡Cara tío! ¡Me fue a encontrar un coche! ¿Qué pasa, compañera? Es del TNI, consigo un coche ¿Cómo que sí? ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me has dado a mí! ¡Ay, no! ¡Ah, perdón! ¿Qué me has dado a mí? Perdón, perdón ¿De dónde vamos? ¡Venga, voy a poner ese, ese, ese! ¡Ese robo de ahí! Nosotros ahora os vemos en las oficinas del TNI Que vamos a hacer fanservice y ya estamos ¿Qué fanservice estoy haciendo? Fanservice ¡Fanservice! ¡Venga, venga, arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Al maletero! Fanservice, tío ¡Vamos a los citar todos! Los citar todos No me funcionan directos No te preocupes Voy a los citar Cuando se ha avisado ¡Ganario! Te voy a hacer de acá ¡Ja, ja, ja! Pero eso no lo veis sin mi delante, ¿eh? Lo he pedido ¡Qué hay que la coja! ¡Qué hay que la coja! ¡Espera! ¡Ay, sí, ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Pero que no tiene que hacer ir! ¡El Apache! ¡Tira, tira! ¡Let's go! Pues no, no Igual no, ¿eh? Se ha caído atrás, ¿eh? ¿A quién busca Tarantino? 50 por hora, ¿eh? ¡Ojo! Yo le he visto caerse Pues no sé Ha desaparecido ¿Estás en el coche, tía? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Estás en las drogas, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y estoy en las droguiñas, eh! ¡Las droguiñas, fío! ¡Neno! ¡No, no! ¡Y estoy en las droguiñas! ¡No va a quedar ni una farola conmina! Quiero llegar con vida al hospital Lo que sea Pero bueno Madre mía, esto parece una ciudad loca, ¿eh? ¡Al ras! Tú en las sillitas, aquella apartada ¡Eta, un kilómetro! Venga, venga Chicos, vamos al hospital Vamos a llegar por todo lo alto ¡No, no, no! ¡No, no! Es una habilidad táctica ¡No, no! Es una habilidad táctica ¡No, no! 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 ¡No! 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 Uff, que buena Me la ha explicado, eh A ver, ¿sales o no sales? A ver, ¿ahora mismo dónde estáis? Que creo que estoy solo en la iglesia de repente En el hospital Yo estoy yendo a las oficinas del CNI ahora mismo ¿Cómo? Ahí ya que voy Va a haber guerra allí, eh Vamos a raidear ahora ¡Mierda! Dejadme que pillo un cochecito y para abajo que voy ¡Mierda! Estoy jodido ¿Qué te ha pasado? Venga, pa' el puto coche Venga, niña, no pa' el puto coche ¿No ves que están las putas ruedas pinchadas, bobos? Estoy yendo con un camión de basura, efectivamente Si veis uno, soy yo Me da igual, sigo conduciendo A ver, ¿dónde estás, trácoli? A ver, ¿dónde estás, trácoli? Estoy enganchado en la puerta, eh, bobby No puedo salir, hijo Dime que puedo coger esto Ya ves Yo voy con un vehículo especial A las oficinas del CNI no entra ni Dios, eh, ya os lo digo ¿Estáis ya aquí en las oficinas? No, eh, no Cuando vayáis, avisadme Sí, sí, venid, venid, venga, venid Hay aquí un blindado, eh Yo estoy yendo a España, ya, eh Hay un blindado aquí Avisad, eh, cuando estéis Sí, 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 sí Ya sé que el blindado está ahí Y tendrías que tener ahí otros dos coches ardiendo Pero bueno Ya sé lo que has estado haciendo Que fue, me parece, eh Ven, ven, ven Está hablando por radio, eh Sí, sí, claro, con Greco Le estoy diciendo que venga Ah, pero ¿dónde está? En la del CNI ¿Está la del CNI ya? Ah, él no sé, yo sí Yo estoy cayendo al cielo, yo estoy cayendo al cielo, chicos Yo también Pero... ¿Qué habéis estado haciendo? Estábamos metidos en una casa Debido a que alguien me recoja en el puerto Llegando, eh Llegando, eh Llegando al CNI Venga, aquí, que se va a terminar esto ya, eh Como no vengáis No... ¿Estoy en el CNI? No Eh ? Te he conseguido Hay gente tiroteándose en el CNI, ¿eh? Yo, yo, yo Ahí estoy yo Ya llegó, pose, bebé Que voy con un camión para estamparlo Pero no me mates, cabrón Hombre, pose Voy, voy, voy para abajo ¿Dónde estabas tú? Eh... Es una larga historia No te he visto en ningún momento, tío Yo creo que te he matado dos veces Vente Yo creo que he matado pose dos veces ¿Estáis en la oficina? Voy para allá Vale, entonces Eh... CNI Contra ratitas del CNP, ¿no? Ratitas contra payasos Sí, sí CNI CNI contra CNP Pues lo llevamos, cabrón Pero si Si ustedes son el cuerpo nacional de ineptos No, no Es centro, por favor, centro No cuerpo National Clown Ineptos Eh... Pero decirle a los de arriba que se bajen, entonces ¿Y estos? Eh... Por favor, los del... Los del CNI que se bajen a Attack 01, por favor Gracias He avisado de que se bajen aquí Los del CNI ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un... CNI contra policía, ¿no? Espera un segundo, yo voy a aprovechar Vamos de caza contra las ratitas Vale, nosotros vamos contra los payasos Pero ir fuera, ¿no? Sí, sí Yo voy para ahí por un momento Eh... ¿Vais a la oficina del CNI? Sí Llegando ¿Qué cojones? Pues hay aquí alguien ya Pues nos lo reventamos Escúchame ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Acabo de aparecer en la casa, Greco O sea, carche Pues... Lo siento mucho, bebés Coge tus camiones ¡Ay, cabrón! ¡Cortez! Pero ¿cómo salgo de aquí? Arriba, no, no Nos peleamos abajo o arriba No sé ¿Entro o fuera, tío? Que arriba no puedo subir con el tanque Pues te jodes Arriba, entonces No, no, venga Vamos abajo, vamos abajo ¿Quién es este payaso? Fuera de aquí Fuera de aquí Pero no le mates Yo le he echado de la vida y todo Madre mía Eso salta más que una... Erden, camión, ¿quién eres? ¿Payaso o ratita? Eh, escucha, Cortez Mátame, mátame ¡Ay, pero! Mátame, mátame, mátame Mátame, 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 mátame Ah, vale Gracias Se me ha puesto en medio la otra Díselo, díselo, Cortez Vale, pues nada Tengo que reiniciar, ahora vengo Claro, pero es que eso no vale Cortez con eso no vale Por cierto, que comisario Una cosita Que es que tengo los papeles Para volver al CNP Luego lo vemos, ¿vale? ¿Cómo, cómo? Que luego tengo los papeles Para volver al CNP, ¿vale? Esto sin... Despedido Sin rencores, ¿vale? Despedido ¿Quién me ha disparado? Pachi, ¿tú? No, 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 no ¿Quieres morir? Que no he sido yo Ah, vale ¿Qué es? ¡Pita! Se estoy disparando las puertas Miranda, Miranda ¡Miranda, Miranda! Que viene el CNP a invadirnos Que viene la policía a invadirnos Pero si yo tengo aquí a mi novio ¿Quién es su novio? ¿Cómo? ¿Quién es su novio? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A continuidad ¿No jodas? Espera, que me quito la misma mochila ¿Quién es? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué haces, mi amor? Nada Trabajando un poquito ¿Cómo? Trabajando un poquito, cariño Espera, espera ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Vaya ratita Baja eso Vamos a hablar las cosas pacíficamente, por favor ¿Qué te piensas, Cano? ¿Que con estos vas a quitar las pruebas? Escúchame, que los... Que los informes son como las cartas del 1 de estas de... Madre mía Paso, que voy ardiendo Paso, que voy ardiendo ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada Soy yo, hace un poquito de calor aquí Mira, tenemos un largo camino en el ascensor ahora, eh ¿Pero por qué lo quemas todo? ¿Eres corrupto? Por favor, Miranda Que estos no son los... Que estos no son los vestidores del primar, ¿vale? Muy tranquilo, aburrido, como siempre ¡Toma! ¡Va a cagar ya! Con mi novio no, eh, Tarantino Que esa es la última vez que le toques Pues ya hemos descubierto quién era el topo Sí Ay, míralo Como se me ha quedado ahí como una pegatina Por nuestra culpa ¡Coño! El piloto aquí, que soy Iván Corruptes Hoy he matado a mi pariente o no ¿Vamos para abajo o no? Venga, vamos Yo creo que sí, eh Se baja un cierto Pero bueno ¡Hala! ¡Por espabilao! ¡Quítate ese traje ahora mismo! ¡Por espabilao! Tengo permiso ¿Vale, que atensable en ellos nos quedamos nosotros dentro? Venga, la suya, ¿no? ¡Venga, toma por culo! ¡Venga, buen dios! Pero Tarantino, ¿qué vas con ellos o con nosotros? ¡Cabarón! Ya no sé ni quién va conmigo Bueno, el CNP ataca y el CNP defiende Venga, vale, vale, venga Eh, lo del CNP, vamos pa'l fuera Venga, vamos pa'lá Ya está el puto niño No, no, no No, mirad a nosotros por atrás Es que a mí no me gusta quedarme aquí como una ratita Me gusta ir pa'lante ¡Venga, Tomás! ¡Venga, Fedor! ¡Me cago en Dios! ¡Pero te hagas aquí, Fedor! ¡Eh, lo he matado! ¡Venga, hijo de puta! ¡Pues a la tomar por culo! ¡Que te falles, Fedor! ¿Por qué se cogen el tanquillo ese? No lo sé Bueno, así acabamos así a con Fedor, ¿no? Vamos a mostrar un link que le he dado ¡Me ha matado a mí, eh! ¡Me ha matado a mí! Vale, entonces es CNP contra CNI, ¿no? Sí ¿Y cómo sabemos quiénes son los del CNI? Los que están dentro, ¿no? Por ejemplo Alianza, alianza Alianza, alianza ¡Cuidado, güey! Que no, pensad, pensad, pensad Venga, mucha Onda, le otra Venga, clícame lo que quieran ¡Vámonos! ¡Pero estoy coño! ¿Pero esto qué es? ¿Wally? ¿Qué hace Wally a quién? No me dispare No me dispare No vengo a ver No lo vengo a ver ¡Wally! ¡Wally! ¿Pero quién me está disparando? ¡Coño! Ah, que no son activadas Los cristales Vale, bueno ¿Se les puede reidear Hacia adentro? ¡Inténtalo! Y venga, ya te vale ¡Vamos, vente, vente! ¡Sorry! Esto es mi miedo, eh ¿Cómo tú estás Que eres de la isla, eh? Siempre teniendo que entrar Pa' dentro No vas a entrar pa' fuera, digo yo Sí, poco estás aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Pero no! ¡O'Connor! ¡Toma, toma! ¡O te dejo de esto! ¡Venga, mira, anda! ¡Me la mamas! ¡Venga, dos fuera! ¡Ay, hija de puta! ¿Quién es el del tanque? ¡No me mates, no me mates! ¡Soy la jea, ni loco! ¡Pero es eni, ¿qué haces? ¡Pero es eni, ¿qué haces aquí? ¿Quién es el del tanque? ¡Yo! ¡Soy yo! Yo os he dejado uno ahí ¡Yo soy yo! ¡Hashtag cney, loco! ¡Buenas, maex! ¡Ay, eh, brrr! ¡Uy, eh, creo que me conozco un poquito! ¡Sí! ¡Muero, me muero! ¡Me voy a esconder, loco! ¡Fua, cómo mata a Greco! ¡Don't fire, papá! ¡Venga! Eh... ¿Lleva algo de moda o algo? ¿Dónde vas? El alrededor está en la policía, ¿no? Entonces, para aclararme Hombre, claro, somos corruptos Así me gusta ¡Tapa! Muy bien, muy bien ¿Y tú, qué tal? Uy, Kano, a ver qué tocas, ¿eh? Ya no es diferente ¡Panchi, perdón! ¡Panchi, Panchi, no! Pero vos no, ¿cómo es? Dime ¿Y estos que entran? Pero escúchame, pero escúchame Si están viniendo aquí gente que no es de la poli Ya, ya, pues... ¡O lo matáis! Vale, vale, espera ¡Soy del CNI, no disparen! Cuidado, cuidado, cuidado ¡A Salina me lo deja! ¡A Salina me ha salido! ¡No te vuelan! ¿Pero por qué no muere? Le he disparado 50.000 veces Porque está súper fuerte ¡Soy del CNI, loco! Acabaría de revivir o algo ¡Me he ido por aquí, escondido! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¿Y este quién es? Yo ¿Y este quién es? Yo Yo, pues muy bien Pero si no es de la policía ¡Ay, voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Toma, explica, Greco! ¡Vamos, compañeros! ¡No vamos a dejar que nadie entre! ¡Para, para, para! ¡Quita! ¡Abajo el CNP! ¡No! ¡Pero quién ha sido! ¡A tomar por duro los payazos! ¡No me costes, hijo! Aquí no se ve que era tú Además, estaba en llamas ¡Piradnoslo! Claro ¡Se me ha ido un poquito el fuego! ¡Me cago en chico! Dale un muchacho Voy, voy, ahora sí, voy, ahora sí ¡Shh! ¡Qué muerte, milla N! ¡Soy doce! ¡Ay, que me cago! ¡Que me cago! ¡No nos queméis! ¡No nos queméis a nosotros mismos! ¡Sí, es que... ¡Se me ha mancha el vestido, joder! Ahora Karol no va a querer casarse conmigo ¡Ah, que me querías casar conmigo! ¿Y por qué te crees que voy vestida así? ¡Eh, va a hacer un poco show! Pues no, me iba a casar Pero no sé qué le pasa Que me estaba parando ¡Me estás disparando a mí, cabrones! ¡Y soy de... ¡No me cortino! ¡Buena esa, buena esa! Bueno, eso por... ¡Ahí voy, bolos! Por... Por... ¡Ayer decirle cosas feas! ¡Pero cabrones, me están matando ustedes! ¡Que no, que brumática! ¡Piro, ¿qué están haciendo? ¡Piro, ¿qué están haciendo? ¡Piro, ¿qué están haciendo? ¡Piro, ¿qué están haciendo? ¡Cuidao, Yeni! ¡No, Yeni! ¡No! ¡Qué bueno! Qué edad de Yeni, Siski, de verdad ¿Era la Mari Carmen? Sí Sí No sabía que estaba en el Corpo Nacional de Payasos ahora ¿Quieres que te cueles? Iván, Iván, ponte la puerta un segundito Porfa, que quiero decirte una cosa Pero... ¡Pero, ¿quien es? ¡Aaah! ¡No, no! ¡Vá a caer! ¡Vá a caernos! ¡Vídate! ¿Qué otro copter en Venganza? ¡Chico, acuérdense! ¡Apacar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mata, mata, mato, mato! Bueno, por lo menos ya he entrado Bueno, por lo menos ya he entrado ¡Ay, quinto! ¡Hemos pasado lo más difícil! ¡Penetra en la oficina! ¡Qué hace esta! A mí no me quedan balas casi ya, ¿eh? ¡Dale, dale! Tira otro cóctel. Tengo la dentro. Tenéis cargadores, ¿no? ¡Pocos, pocos, pocos! ¡Bard woman, bar woman! ¡Bard woman! ¡Tome! ¡Aaah! Lo que hace una señora mayor aquí. Toma. La Jenny se pasa, no para de quemar. ¡Se meten, se meten, se meten! Y a Jonazo no le voy a disparar, lo siento mucho. ¡Abuela, búntate a nosotros! ¡O muere! ¡Abuela cogió el tanque! Jenny, por favor, deja de tirar molotovs, que nos estás matando a nosotros solo. Lo siento. ¡Ay! ¡Que nos matan, loco! ¡Que está dentro! Pat, si no mueras. No, no me mates tú. Si no me matas tú, no me muero, ya verás. Ok, ok, ok. Mira, se están peleando, el rojo y el gris. Yo voto por el gris. Yo voto por el rojo, como Iron Man. ¡Sí! ¡Ay, no me loco! ¡Qué... ¡Hostia! 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 ¿Has visto? ¡Hola! El diablo, loco. El diablo, loco. El diablo, anda suelo. Te lo suena ratita, se nos ha colado. ¡Mira la abuela! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Hala, a otra cosa, mariposa! ¿Pero qué hace con Jonazo? Bueno, ya lo tengo. ¿Me ha dicho que la coja? Jonazo, Jonazo, Jonazo. A ver, Jenny, ¿tú después parte de aquí lo sé? ¡Ah! ¿Tinsona y otro? Ah, vale, bye. Tremendo, tremendo. Si no, no estaría aquí. Entonces, guay. Tremendo, tremendo. ¡Uy, Nicole! ¡C-N-I! Sube, sube a la planta de arriba, corre. ¡Y vas a sufrir! ¡Lo dijo! ¿Qué? ¡Sí, loco! Sube, sube a la planta de arriba del CNI. Sube. ¿Quién? Sigue, tú confías. Sube, sube. ¡Sí! Me haría mucho o no. ¿Pero quién tiene que subir? ¡No vaya! ¡Tiene que entrar, entra, entra, entra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, yo! ¡No, no, no, no! ¡Yo, no, no, no! ¡Casi he frío a tiros a… ¡A por ahí! ¡Tienes el más! Bueno, tú no, Pancho. ¡No! ¡Para, para, para! Lo siento, no me dejan subir. ¿Pero qué vas a hacer? Venga, yo me apunto ya, puta. Primero que vea… Es que no se abre la puerta entera, ¿no ves? ¡Espera, me quedo yo aquí! ¡Ya! Están entrando como… ¡Así, así! Nada, que suba uno. Sí, sí. Se lo explicamos. Sea quien sea, ¿eh? Sin miramientos. Creo que voy a caer un tiritón en el hombro, Fabe. Te habla tu jefe del CNI. Sube aquí arriba, que tienes que firmar un papel. Sí, me lo vas a firmar pero en las pelotas, bobo. Sí, sí, sube. No, que sí, que es importante. Sube, sube. Que soy yo, no me disparéis. ¡Tarradella sube! ¡Hola! ¡Tarradella sube! No sé quién era, pero se lo merecía. O'Connor. Vaya, por Dios. Cuidado, échate a la derecha igual… Échate a la derecha, no voy a hacer que te meta. Vamos, va. Esto, di quién eres, pero no fue yo. ¿A quién hay que matar? Porque no me entiendo, me dice el follón. ¡Qué alegría! ¡Cómo suben, eh! Sí, sí. Venga, aquí… Arriba, arriba… Arriba… ¡No, no sigas! Arriba y tente en pie para el que quiera subir. Hemos puesto ganchitos y coca colas. Ah, es que no entiendo nada, tío. Subir, subir, subir arriba. Tarantino, cuando te levantes no me mates, ratita. ¿Entonces no podemos entrar aquí? Subir arriba, subir arriba. ¡Vaya Oscar, venga! ¡No, no, no! Subir arriba, subir arriba, que hay sorpresa, correr. Claro, sí. ¡Ah! Otra menos. Venga, subid, subid. Me asustó un poquito, ¿vale? Perdóname. Solo un poquito. Madre mía, cómo estamos dejando el ascensor de sangre. Arriba tenéis ganchitos gratis, eh. Y ahora bajamos. Ay, ¿qué haces? Por favor, no me asustan. Y ahora, ya, ya. ¡Ay, último! ¡Isas, no! ¡Ay! ¡Ahí, está aquí! ¡Ay, qué jodón! ¡No apunta la! ¡Ay! Hola, Vega. Madre mía, vaya masacre ¿Pero por qué vienen a los argentinos? No he sido yo, no he sido yo Venga, venga Entra a mi cafeita, el CNI, una mierda Venga, venga, ahora que El CNI la sigue mamando, hijos de puta Toma Cariño ¿Y esto? Coño, que es esto Pero que haces aquí ¿Sabes subir a la parte de arriba que está todo destrozado? Si, no Porque está super destrozado en este edificio Coño No, a mi no Juega de mi caza Coño, Pachi lo siento Venga Vamos, vamos Eh, pero ¿quién me está pegando? Que no lo veo Uy, va ¿Pero qué? ¿A quién están invisibles, hijos de puta? Es que yo que sé ¿A quién hay que dispararte? No, que estoy haciendo alianza con Jet ¿Cómo que con Jet? ¿Y ya? Del vuestro, del vuestro, coño ¿Cuál es el nuestro? El de negro, los policías Ah, vale Oh Oca, boca, oca, oca ¿Pero por qué? Me han mareado eso la cabeza Abuela, hija de puta Cuño, que vienen Que vienen Que vienen Los de los cazafantasmas ¿Eres una bola verde? ¿Ha visto, eh? Es de los cazafantasmas Oye, yo quiero una Una de esas Greco, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Yo puedo ser uno de esos? Greco, me estás matando ¡Ah! Son los cazafantasmas Yo quiero ser un fantasmico también Como el niño no se calle Puto niño, qué mal rollo Calvo, deja de matar al que va detrás Que ramiro A ver, que te he hecho una mano Ocho Nueve Diez 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 he dicho Diez he dicho Espérate que no se Ah, coño Mira que no, mira Quítate el cascombre Venga Venga Oye, y si hacemos un banco central, ¿qué? Sí, claro El federal Vale, yo necesito aquí aliados, ¿eh? A mí no me paran de hacer pupita FK Eh, me cago en todas tus muelas, Cortés Eh, esto fue K No, Johnson, yo te quería Pues yo a ti no, muérete Ah, bueno Price Pues nada, si me lo pides Price ¿Qué van a hacer, qué van a hacer, compi? ¿Qué van a hacer, compi? F Nada, ya veo que me están matando En maldarte Un opresor, hay un opresor Un opresor, tú Madre y nada, se los está haciendo todos Machista opresor Coño, la abuela Te la debía Me voy a reventar la cabeza, Pachi Te la debía Y esto al final Hasta que no va a durar Eh Nos hemos muerto un poco por la cara, ¿no? Au, pa'í Cala por los falos, chicos Me caigo No se puede subir What the fuck Mirándonos ya la fuga, sí, sí Completamente Que acaba de pasar ahí Parabarabarabaram Parabarabam 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 Por ahora que está guapo Lo de la purga esta Mola darse de tiros En plan No, 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 no No, no, no No, no, no Pero bueno Canario No Bueno, ha molado, ¿no? Lo de la purga Viserable Oh, perdón Lo siento Te levanto, abuela ¿Por qué no se mueren, tío? Me ha molado por los falos Chicos Coño, coño, coño Madre mía Pero Venga Espabilado Venga, venga Mirándola Toma el porculo Y el rosito también ¿Qué cojones? ¿Qué ha de pasar? Toma, Fedor He matado a Fedor ¿Qué cojones? ¿No interrumpa? La purga más larga de la historia Sí, sí Completamente de acuerdo Esto es cierto ¿Qué cojones? ¿Pero qué está explotando? ¿Qué? ¿Qué me has matado? Tú sí que me la mamas Hija de puta ¿Qué está pasando? El ruso es mío, hijo de puta Por favor, que alguien piense en los niños Menos mamar Coge, coge, coge ¡Cógeme eso! ¡Cógeme eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Lo siento, Fedor Lo tenía que hacer Pues suerte Ha venido otra vez Optimus Prime Dos Para ser exacto ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Eh, Pachi! ¿Dónde está Optimus? Está ahí fuera Optimus ¡Oh, me ha spugueado! ¡Dónde está Optimus! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto lo que entra! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto! No pasa nada Dejadlo donde estés ¡Ay, que está afuera! ¡Que está afuera! Es como lo de la cuarentena En 13 minutos más Y... ¡Ahora, chicos! Vengo en son de perros ¡Ahora, ahora es cuando de golpe! ¡Hacemos! ¡Somos libres y felices, chicos! ¡Se acabó la mafia! ¡Vamooos! ¡A bailar, gente! ¡A bailar, gente! ¡A muerto, pedazos! ¡Ole! ¡Venga, ole, ole! ¡Como quiero, coño! ¡Por fin ya! ¡Sinco, venga, limpia! ¡Venga, por fin! ¡Venga, por fin! El puto ruso de mierda Que, que, bueno Lo bueno es que a mí me educó el tija ese Yo soy inmortal Puto ruso ¡Que no aprendes! Miserables, Fedor, jamás muere, hijos de puta Lo vamos viendo, Fedor Lo vamos viendo, Fedor Ahora es cuando son las dos Dicimos dónde estoy ¿Quién soy? ¿Cago aquí? ¿Por qué hemos hecho eso? ¿Por qué estamos aquí? Ahora vamos ¿Qué está pasando? Coño, ¿qué me ha querido pegar? ¡Hugo, cabrón, muere! Chicos, no disparen, por Dios Los que pasen por... Eh, voy a poner una mina por ahí Los que pasen por ahí van a morir Hostias No vayas, no vayas ahí Mines Todos, todos pa' dentro Poneros al fondo Hugo, Hugo, te recomiendo que no saques ninguna arma, Hugo, eh Espera, espera Te lo recomiendo, Hugo Voy a sacar mis punis Saca, a ver, inténtalo Perdona, perdona ¡Mierda de los dos! ¡Venga! ¡Rosito! ¡Quién es más rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué coño es más rápido, Rosito! ¡Ha vuelto Fedor otra vez! ¡Ha vuelto Fedor otra vez! ¡Hala! Ya ves que ir más rápido Buen trabajo, chicos Buen trabajo ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Ha vuelto Fedor otra vez! ¡No! ¡Natural churches! ¡Aplausos! 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 ¡Estoy desnúbbing! ¡Aplausos! 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 a ver qué pasa otra vez con el puto niño si el puto niño éste no para si funciona que te acabo de dar la cabeza no 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 funciona si lo hemos probado antes con corte corte pues te acabo de dar en la cabeza y no es muerto ha sido de si no algo seguro lo quieres tú o que esto como se entra me he molado me he molado pero por dónde estaba yo te entiendo te entiendo espera espera a ver chaval dime algo bonito que creo que es el spray no la que está ahí hay un perro con un arma hay un poco canario que te has matado ah no es cano cano que haces no se entiende es perro aquí habla el puto perro me quiere matar el cabrón cano estés bien pero que es que ha salido volando desde el fondo hasta aquí perdón, perdón voy a platicar al óptimo spray me muero, me muero, me muerto me muerto al final ayuda, ayuda, ayuda ayuda, ayuda adiós al tanque dónde está el tanque cariño, cariño, ven no te reconozco nunca no, por aquí, no por aquí, por aquí voy, voy claro, tiene riesgos venga las llaves Cuidado Con todo Con cerveza Con todo Venga Toma cerveza Me cago en Dios Fuera de mis putas oficinas ¿Qué les ha hecho a Pachi? Me cago en Dios Bueno, vamos a hablar de la pura final ¿Talentino? A Talentino se le ha ido la olla Que no, que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que me traba la escuadra Oh